Apéndices Cronología Vida y obra de Karl Marx y marco político español 1814 Regreso al trono de Fernando VII y restauración del absolutismo en España 1818 5 de mayo, nace en Tréveris 1820-23 Trienio constitucional en España 1823 Nueva restauración del absolutismo en España 1824 26 de agosto, Karl y sus hermanos son bautizados en la iglesia evangélica 1830 Octubre, ingresa en el Friedrich Wilhelm Gymnasium de Tréveris 1833 Muere Fernando VII 1834 23 de marzo, confirmación en la iglesia evangélica Aprobación del Estatuto Real 1835 1835 Septiembre, termina sus exámenes de bachillerato Octubre, se muda a Bon para matricularse en la Facultad de Derecho Estudia legislación, mitología grecolatina, homero e historia del arte moderno Desamortización de Mendizábal 1836 1836 Enero-agosto Participa activamente en un círculo poético de estudiantes y en la Fraternidad de Estudiantes De Tréveris en Bon Se convierte en uno de los cinco miembros del presidium Estudia legislación y es alumno de Schlegel en un curso sobre las elegías de Propercio Se endeuda y es castigado por las autoridades universitarias por conducta desordenada Agosto-Octubre, pasa las vacaciones de verano en Tréveris y se promete en secreto con la joven de 22 años Jenny Van Westphelen Escribe tres libros de poesía para ella, manuscrito publicado en Mega Marx-Engels G. St. Ausgabe, obras completas de Marx y Engels, en 1927 Octubre, se muda a Berlín y se matricula en la Facultad de Derecho Asiste a las clases de Sabin-Giganz y a un curso de Antropología 1837 Trabaja en una crítica filosófica del derecho romano y estudia a Hegel Escribe un diálogo, Cleantes, algunos poemas, fragmentos de la novela Scorpion y Félix y una obra de teatro, Oulannem Estudia legislación en el semestre de verano Lee sobre la propiedad en Sabin y otros manuales Estudia a Aristóteles y a Bacon y se convierte en miembro habitual del Club de los Doctores Un círculo hegeliano de profesores Universitarios y figuras literarias donde conoce a Bruno y Edgar Bauer Adolf Rothenberg, Friedrich Kopen y a otros Se promulga la Constitución Progresista de 1837 1838 Febrero Es eximido del servicio militar por padecer hipertrofia cardíaca 10 de mayo Su padre, Heinrich Marx, muere en Treveris Mayo-Diciembre Asiste a clases de Lógica, Geografía General y Leyes Prusianas en el semestre de verano y realiza solo un curso en el de invierno 1839 Continúa frecuentando el Club de los Doctores y visita habitualmente a los hermanos Bruno, Edgar y Egbert Bauer Compila un álbum de canciones folclóricas copiadas a mano por Jenny van Westphalen y empieza a trabajar en su tesis doctoral Primero centrada en la filosofía epicúrea y, a lo largo del año, transformada en un análisis de la filosofía epicúrea, estoica y escéptica en su totalidad Asiste al curso de Bruno Bauer sobre Isaías 1840 Se hace amigo de Friedrich Coppen, cuyo panegírico Federico el Grande y sus oponentes se publica en abril dedicado a Mi amigo Karl Heinrich Marx de Treveris Trabaja en filosofía de la religión y planea publicar un libro con el que atacar al profesor de teología católico romana de Bonn, George Hermes 1841 Enero-Marzo Comienza a interesarse de manera meticulosa por la filosofía moderna, lee y escribe notas sobre Spinoza, Leibniz, Ume y la historia de la filosofía kantiana de Rosencrantz Decide reducir su tesis doctoral a la filosofía de la naturaleza democritiana y epicúrea con un apéndice en el que critica la polémica de Plutarco contra la teología de Epicuro Estudia italiano y forma parte de un círculo de literatos relacionado con la revista Atenaum de Berlín en la que publica Wild Light y de Canciones Salvajes en su número 4 del 23 de enero, Mega, 1927 Planea fundar una revista filosófica atea en colaboración con Bruno Bauer Abril, acabado sus estudios en la Universidad de Berlín, envía su tesis sobre La diferencia entre la filosofía de la naturaleza democritiana y epicúrea Publicada en F. Merrim, Ostdem Literaristien Nachlas von Karl Marx, Stuttgart, 1902 Mega, 1927 Al decano de la Facultad de Filosofía de Gena y recibe el doctorado por esa universidad Viaja a Treveris y permanece allí hasta principios de julio Julio-diciembre Se moda a Bonn para estar cerca de Bruno Bauer Con el que colabora en un panfleto anónimo que resalta de manera irónica el mensaje antirreligioso de la obra de Hegel George John y Moses Hess lo involucran en sus planes para fundar un periódico liberal Die Reynische Zeitung, la Gasseta Renana, en Colonia 1842 Escribe artículos sobre la nueva ley de censura prusiana para los deutsch-franzosische Harbucher Anuarios franco-alemanes de Arnold Ruge Publicados en los número II de 1843 de Anécdota de Zurich También propiedad de Ruge Varios de ellos son editados en Mega, 1927 Junto a los artículos y editoriales que en abril empieza a escribir para la Reynische Zeitung El 15 de octubre se muda a Colonia y se convierte en su editor jefe Es presionado por los propietarios, ansiosos de prohibir el radicalismo y el enfrentamiento con la censura Y por un grupo de intelectuales anarquistas de Berlín, Los Libres En el que estaban por aquel entonces Max Turner, Edgar Bauer y Friedrich Schengels Cuyo ateísmo intransigente y su determinación de sacudir a la burguesía eran de interés Público En noviembre, rechaza las contribuciones agresivas y superficiales al comunismo y al ateísmo a las que se entregan los libres Quienes responden encolerizados porque se consideran los sucesores del Club de los Doctores 24 de noviembre, Friedrich Schengels visita las oficinas de la Reynische Zeitung y se conocen El encuentro es frío ya que Engels pertenece a los libres 1843 Enero-Marzo Escribe artículos para la Reynische Zeitung sobre la pobreza en el departamento de Mosella Recibe ejemplares de anécdota que contienen las Tesis provisionales sobre la reforma de la filosofía de Feuerbach Así como uno de sus artículos mencionados 18 de marzo Renuncia como editor jefe de la Reynische Zeitung Donde han aumentado los problemas con la censura Incluida una amenaza formal de cierre 19 de junio Se casa con Jenny von Westphalen en Kreuznach Donde Jenny vive con su madre desde la muerte de su padre El varón Ludwig von Westphalen En 1842 Reanuda su trabajo sobre la filosofía del derecho de Hegel Octubre Tras rechazar una oferta de empleo en la administración civil prusiana Se muda a París con Jenny Empieza a colaborar con Arnold Ruge en la producción de una nueva revista radical Deutsche Französische Harbutscher Diciembre En París Conoce y traba amistad con Henry Chene Escribe su crítica de la filosofía del derecho de Hegel para los Harbutscher En la que proclama que el proletariado es la clase destinada a conseguir la redención total de la humanidad En septiembre En una carta a Ruge Todavía descartaba el comunismo de Cabot Beiklin y de Sammy por considerarlo una Abstracción dogmática Manuscrito inacabado de Kreuznach Critic des Hegel's Genestatrix Crítica sobre la ley constitucional de Hegel Mega 1927 1844 Enero-Marzo Lee libros de historia y crónicas contemporáneas sobre la revolución francesa y planea escribir una historia de la convención Febrero Publicación del único número de los Deutsche Französische Harbutscher en París que contiene Sobre la cuestión judía y Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel Introducción El primero reimpreso en Der Socialdemokrat Zurich 1881 e incluido en Mering 1902 Y en Mega 1927 El segundo reimpreso en Berlín Volksblatt Diciembre de 1890 e incluido en Mering 1902 Y en Mega 1927 Y uno muy relevante de Engels Resúmenes de economía política En Prusia son incautados los ejemplares del número y se publica una orden judicial que garantiza su arresto y el derruje Eyn y Bernays si pisan suelo prusiano Marzo Comienza a cartearse con Engels Impulsado por el artículo de este Empieza a estudiar economía política Adam Smith Ricardo J B.C. Sismondi Pequeur Buret James Mill Scarbeck Suls Y M.C. Cuyoc Para lo que lee a todos los autores ingleses en traducciones al francés Asiste a un banquete democrático internacional donde están Ruge, Leroux, Lois Blanc, Piat y Bakunin Discute y rompe con Ruge Abril Establece contacto con líderes de la Liga de los Justos y con algunas asociaciones obreras francesas secretas Abril-junio Escribe los manuscritos de París, Inacabados Conocidos como Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844 Mega 1927 Primero de mayo Nace su primera hija, Jenny Julio Mantiene contacto personal con Probon Con el que dialoga sobre Hegel Renuncia a escribir una crítica sustancial sobre la filosofía del derecho de Hegel Y se propone escribir en varios folletos independientes sobre la crítica de la ley De la moralidad y de la política y, después, resumir sus interrelaciones Mientras tanto, publica un ataque al artículo de Ruge sobre la revuelta de tejedores en Silesia Lo que consuma su ruptura con los jóvenes hegelianos Comienza a colaborar con el grupo socialista radical escribiendo para Bournemouth en París Agosto-Diciembre Ve a Bakunin con frecuencia A finales de agosto, pasa 10 días con Engels, que ha ido a visitarlo desde Inglaterra Engels cree que ellos dos han alcanzado un acuerdo completo en todas las materias económicas Su colaboración comienza entonces y fructifica en su primera publicación conjunta La Sagrada Familia o Crítica de la Crítica Crítica Contra Bruno Bauer y consortes Frankfurt, 1845 Reimpreso en Merin, 1902 Mega, 1932 El manuscrito, escrito en gran medida por Marx Es enviado a finales de noviembre a Frankfurt para su publicación 1845 11 de enero El ministro de interior francés ordena que Marx y otros miembros de Bournemouth abandonen Francia 3 de febrero Marx, Jenny y su hija se instalan en Bruselas Marzo-Mayo Escribe en sus cuadernos sus 11 tesis sobre Feuerbach Publicadas como apéndice a F. Engels Ludwig Feuerbach und der Auslander Klassischen der Auslandischen Philosophie 1888 Reimpreso en Mega 1932 Edición facsimil que difiere de la versión de Engels en Marx-Engels Archive Y 1926 Engels se une a él en Bruselas y comprueba que Marx ha resuelto las líneas principales de su Concepción materialista de la historia Ambos planean publicar, en colaboración con Moses Hess, una historia del socialismo y del comunismo en Francia e Inglaterra desde el siglo XVIII Que incluirá traducciones de la obra de Bonarroti, Faurier, Gadwin, Mabley, Morelli, etc. El editor Leske en Darmestad rechaza el proyecto A requerimiento de la policía belga, Marx se compromete a no publicar en Bélgica ningún comentario sobre la situación política En abril, Helene de Muth se une a la familia Marx como doncella Julio Recibe 1500 francos de Leske como anticipo sobre los royalties de su proyecto para 1846 Crítica de la política y de la economía política Marx y Engels se van a pasar seis semanas a Inglaterra y regresan a final de agosto Septiembre Nace su segunda hija, Laura Con Engels comienza a trabajar en una crítica a Bauer y Max Cherno que se convertirá finalmente en la ideología alemana Marx y Engels Mega 1932 Extractos publicados en 1902 a 1903, 1921 y 1927 Variantes todavía pendientes de publicación exponen en ella su concepción materialista de la historia Diciembre Renuncia a la nacionalidad prusiana Comienza el reinado de Isabel II con apoyo de los liberales moderados 1846 Febrero-marzo, Marx y Engels, todavía en Bruselas, fundan un comité comunista de correspondencia que se ocupara de la propaganda internacional y preparan la fundación de una organización comunista que continúe el trabajo de la Liga de los Justos Sus miembros, casi por enteros jóvenes alemanes emigrados y unos pocos artesanos, incluyen a la esposa de Marx y a su hermano, Edgar von Westphalen, a Moses Hess, al poeta Ferdinand Freiligrath, al proletario comunista alemán Wilhelm Beitling y al agitador revolucionario Wilhelm Wolf Lupus, a quien Marx dedicó el capital A finales de marzo, Marx denuncia el comunismo artesano, sectario de Beitling, con su rechazo a la lucha política y el comunismo filosófico de Karl Grün y los socialistas verdaderos, y pide una conciliación de posturas en el partido, así llama al comité El Editor Last cancela el contrato de Crítica de la política y economía política Mayo, en nombre del comité, Marx escribe a Prohon a París para pedirle informes regulares sobre la situación en Francia y para advertirle sobre Karl Grün, Prohon rechaza la oferta y defiende a Grün Beitling, que disiente en solitario, es derrotado en una discusión del comité que acaba con la denuncia del Comunismo vacío, de Germán Criege y su periódico radical alemán de New York, Volks Tribune El comité también pide que se forme uno similar en Inglaterra con los emigrados alemanes, que se congracie con la Liga de los Justos y la organización asociada a la Liga, la Asociación Educativa de los Trabajadores Alemanes Londres responde quejándose de la arrogancia académica del Comité de Bruselas y sugiere que las actitudes hacia el comunismo, sentimental, han de discutirse en el propuesto Congreso Comunista de Londres Junio, Marx, Engels y otros dan los pasos necesarios para establecer contacto con comunistas de Bupertal, pero rechazan una sugerencia prematura de esto sobre un Congreso Comunista General Julio, planes para publicar la ideología alemana en otoño, cuyo manuscrito ha reducido al mínimo, sufre calambres en el pecho, Marx, Engels y Gigot, en nombre de los comunistas alemanes de Bruselas, envían una nota al cartista Fiergas O'Connor felicitándole por su victoria electoral en Nottingham, la nota se publica en Nottingham Agosto, el Comité de Bruselas realiza contactos con comunistas de Silesia Diciembre, nace su hijo Edgar Lee en francés el libro de Progón recién publicado, Sistema de las Contradicciones Económicas o Filosofía de la Miseria 1847 Enero, comienza a trabajar en una réplica al libro de Progón para ser publicada en Francia Mísere de la Filosofie Reponse a la Filosofie de la Mísere, de M. Progón, Miseria de la Filosofía Respuesta a la Filosofía de la Miseria, de M. Progón, Madrid, 1891, Bruselas, París, 1847 Ediciones aumentadas, París, 1896, 1908, 1935 Febrero, Lesque, que amenaza con medidas desagradables, pide la devolución de los 1.500 francos pagados como anticipo por crítica de la política y de la economía política Discusiones con los representantes de la Liga de los Justos, que invitan a Marx y a su círculo de Bruselas a unirse a la organización y ofrecen reescribir su programa a la luz del Comunismo Crítico, expuesto por Bruselas Junio, primer Congreso de los Comunistas en Londres Marx, sin dinero para el viaje, es representado por Engels y Wilhelm Wolf El Congreso resuelve reorganizar la Liga de los Justos para adoptar el nombre de Liga Comunista Diseñar un credo comunista para el siguiente Congreso y expulsar a los seguidores de Beitlin Agosto El Comité General de Bruselas se convierte en la Asamblea de Bruselas de la Liga Comunista Marx es elegido presidente Engels llega a Bruselas para formar con la Asociación de Trabajadores Alemanes, que trabajará bajo la dirección de la Liga Comunista Septiembre, asiste al Congreso de Economistas de Bruselas y declina una oferta para intervenir Inmerso en problemas económicos, viaja a Holanda para visitar a sus parientes Quienes intermedian con su madre sobre sus ya antiguos intentos de obtener una parte de la herencia de su padre Al final, su cuñado de Maastricht le presta 150 francos Octubre, en una serie de artículos para la Deutsche Brusseler Zeitung, de la que se ha convertido en socio Enfatiza la importancia de la revolución burguesa como condición previa para la revolución de la clase obrera Y recrimina a su admirador Karl Heinz en el haber atacado al príncipe en lugar de a la burguesía Noviembre, es elegido vicepresidente de la Association Demokratike Viaja a Londres para el segundo Congreso de la Liga Comunista Comisionado junto a Engels para preparar una declaración de principios de la Liga bajo el título manifiesto del Partido Comunista Pronuncia un discurso a favor de Polonia y propone, en nombre de la Association Demokratike La celebración de un Congreso Democrático Internacional en 1848 Diciembre, discusiones con Arne, Jones y otros cartistas ingleses Con graves dificultades económicas, intenta conseguir un préstamo de 100 a 200 francos de su amigo Annenkov Entonces en París, de vuelta en Bruselas, da algunas clases sobre salario y capital El día 26 participa en Bruselas en una reunión de la Association Demokratike en la que se admite a Bakunin como miembro 1848 Enero, termina el manuscrito del Manifest des Comunistischen Partei Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels, Londres, febrero de 1848 Original y variantes en Mega, 1932 Y escribe en francés el Discurso sobre la Cuestión del Libre Cambio, Bruselas, 1848 Febrero, recibe 6.000 francos de su madre como su parte de la herencia paterna Engels, expulsado de París, llega a Bruselas Marx participa en la preparación de una revuelta republicana armada en Bruselas y anima a hacer lo mismo en Colonia Revolución en París, seguida en marzo por Alemania 3 de marzo El gobierno provisional francés lo invita a regresar a Francia A la invitación le sigue un requerimiento del rey belga para que abandone el país en 24 horas 4 de marzo, Marx y Jenny son arrestados a la una de la madrugada y liberados pocas horas después para ser acompañados por la policía hasta la frontera con Francia, desde donde viajan a París Ese mismo mes participa, como secretario, en una reunión de las cuatro secciones parisinas de la Liga Comunista y se ocupa de fundar la Asociación de Trabajadores Alemanes Llega a acuerdos para que los exiliados alemanes regresen a Alemania Prepara junto a Schapper, Engels, Wilhelm Wolf y otros, un panfleto con las demandas del Partido Comunista Alemán para distribuir en Alemania junto al Manifiesto Comunista Publicado un mes antes Conflictos agudos entre Marx y los líderes de la legión Erbeck 10 al 11 de abril Llega a Colonia y se encarga de la organización del planeado periódico democrático radical Neue Reinische Zeitung, Nueva Gazeta Renana 11 de mayo Reunión de la Liga Comunista en Colonia Conflictos agudos entre sus seguidores con Gottschalk y la Asociación de Trabajadores de Colonia sobre la reciente determinación de no participar en las elecciones indirectas a la Asamblea Nacional Prusiana 31 de mayo Primer número de la Neue Reinische Zeitung, órgano de la democracia Quechado el 1 de junio, donde aparece como editor jefe y Engels y Wilhelm Wolf como dos de los seis editores Algunos accionistas retiran su dinero como consecuencia de un artículo de Engels en el que critica a la Asamblea Nacional de Frankfurt Junio La Neue Reinische Zeitung rechaza el programa de la izquierda federalista y el Partido Democrático Radical en la Asamblea Nacional de Frankfurt Exige una única e indivisa república alemana como resultado de la resolución de los conflictos externos e internos Publica Verbatim el decreto de la Convención Nacional Francesa que sentencia a muerte a Luis XVI Aclama la revuelta parisina de junio como revolución del Proletariado contra la burguesía Más accionistas retiran su inversión 3 al 5 de julio, Gottschalk y otros son arrestados Marx y Engels atacan a las autoridades judiciales de Colonia en la Neue Reinische Zeitung En un artículo titulado, Arrestos, llaman a la izquierda de la Asamblea Nacional de Berlín a actuar con más energía y a participar en una lucha extraparlamentaria 6 de julio, interrogatorios como consecuencia de una denuncia que considera que los artículos de la Neue Reinische Zeitung insultan a los funcionarios públicos 11 de julio, la Neue Reinische Zeitung apoya la guerra contra Rusia como una guerra en la que la Alemania revolucionaria podrá liberarse internamente al liberarse externamente 3 de agosto, ya ha publicado algunas de las explicaciones de Bakunin en respuesta a las sospechas generadas por su conducta Y ahora publica en la Neue Reinische Zeitung una carta de George Sand en la que rechaza el rumor de que Bakunin es un espía del gobierno ruso Agosto-septiembre, muy activo en la Asociación Democrática, se opone a la política de Beidlin que quiere eliminar la forma social de la lucha política Protesta ante las autoridades de Colonia ante su negativa a restaurar su nacionalidad Visita Berlín y Viena Intenta conseguir dinero para la Neue Reinische Zeitung Los editores del periódico patrocinan una reunión en Colonia con delegados de otras ciudades renanas para discutir la situación producida por la crisis en Berlín y Frankfurt La reunión se declara a favor de una república roja, socialdemócrata Se celebra una reunión posterior para expresar la solidaridad con aquellos que luchan en las barricadas de Frankfurt La Neue Reinische Zeitung abre una petición de ayuda para los insurgentes y sus familias 26 de septiembre Se declara el estado de sitio en Colonia La Neue Reinische Zeitung es suprimida Engels, Wilhelm Wolf y otros editores abandonan Colonia para evitar el arresto Marx se queda para restablecer la publicación del periódico 11 de octubre Termina el estado de sitio La Neue Reinische Zeitung reanuda su publicación con el mismo comité editorial Mas Freiligrat 31 de octubre La Neue Reinische Zeitung llama a la formación de un cuerpo de voluntarios para ayudar a la biena revolucionaria 12 de noviembre En un editorial llama al impago de impuestos hasta que la Asamblea Nacional Prusiana sea reconvocada 13 al 14 de noviembre Comparece ante el Tribunal de Investigación de Colonia Se dirige a la multitud reunida ante la sede del tribunal en el segundo día de comparecencia 20 de diciembre Comparece en sesión acosado de insultar al procurador Zweifel y a un policía en artículos del periódico Comparecencia suspendida Se inaugura el primer ferrocarril Barcelona-Mataró 1849 7 de febrero La Neue Reinische Zeitung Con problemas financieros graves Marx, Engels y Korf acusados por material impreso con insultos a funcionarios Marx se defiende a sí mismo Todos los acusados son absueltos 8 de febrero Marx, Schaper y Schneider acusados por incitar a la rebelión Marx se defiende a sí mismo Todos son absueltos Marzo La Neue Reinische Zeitung declara que no celebrará el aniversario de la revolución de marzo Pero sí la revuelta de junio, el 25 de junio Abril Entre sus artículos para la Neue Reinische Zeitung Publica Salario y capital Reimpreso con modificaciones por Engels en Zurich 1884 Y en Berlín 1891 Mega 1932 9 al 16 de mayo Publica en la Neue Reinische Zeitung Ataques a la Casa Real Alemana de los Oensoyern Revueltas en Everfeld recogidas con simpatía por el periódico Recibe la orden de abandonar Prusia por haber publicado en el último número llamadas a la violencia contra el gobierno 18 de mayo El último número de la Neue Reinische Zeitung Impreso en rojo Aparece en varias ediciones con un poema de Freiligrat que avisa a los obreros de Colonia contra cualquier push, golpe, inútil Y con un editorial que critica la orden de expulsión de Marx a la vez que subraya la afiliación del periódico con una república roja socialdemócrata Su solidaridad con la revuelta de junio en París y su apoyo de la Emancipación de la clase obrera 19 al 20 de mayo Marx y Engels se mudan a Frankfurt y tratan de persuadir, vanamente, a los delegados de izquierdas de la Asamblea Nacional para que dirijan una revuelta en el suroeste de Alemania y trasladen fuerzas revolucionarias desde Baden y el Palatinado 24 de mayo, 1 de junio, Marx y Engels viajan a Baden, después al Palatinado y Wingen Son arrestados por el ejército en Essen y enviados de vuelta a Frankfurt, pero entonces se les permite continuar a Wingen 3 de junio, se marcha a París como representante de los partidos revolucionarios alemanes Engels participa en campañas revolucionarias en Baden-Palatinado que son suspendidas el 13 de junio, fecha en la que se va a Suiza 24 de agosto, deja París por Londres, donde se instalará durante el resto de su vida Septiembre, Marx y otros reconstituyen el Comité Central Londinense de la Liga Comunista y Marx se une a la Asociación Educativa de los Trabajadores Alemanes, dirigida por la sección londinense de la Liga Jenny y sus tres hijos se unen a él el 17 de septiembre La familia alquila una habitación amueblada en Luster Square Más tarde, se mudan al número 4 de Anderson Street, en Chelsea 5 de noviembre, nace su segundo hijo varón, Guido 11 de noviembre, Engels llega a Londres en barco desde Génova 1850 Enero-junio, Marx y Engels escriben sus experiencias para la Neue Reinische Zeitung Politische Konimische Review de Hamburgo, entre las que destaca la serie de artículos titulada La lucha de clases en Francia Publicados como Volumen por Engels, Berlín, 1895 y en una nueva edición en 1911 Da clases en la Asociación Educativa de los Trabajadores Alemanes Participa en la búsqueda de material para ayudar a los refugiados alemanes de Londres y en la reorganización de la Liga Comunista Conflictos agudos con algunos emigrantes alemanes Contacta con los blanquistas franceses de Londres Asiste a una reunión internacional celebrada en esa ciudad para conmemorar el cumpleaños de Robespierre, en la que Engels y Arney están entre los ponentes El Comité Socialdemócrata de los Emigrantes, que preside Marx, niega las acusaciones de favoritismo político en la distribución de ayuda En abril, ve confiscados sus enseres por retrasos en el pago de la renta La familia se traslada al poco tiempo a un hotel y después al número 64 de Dean Street, en el Soho Julio-diciembre, Marx comienza el estudio sistemático de las condiciones económicas Precios y crisis de los 10 años precedentes Decide que la crisis económica ha terminado y que no hay esperanza para la revolución con las nuevas condiciones De prosperidad general y rápido crecimiento de los medios de producción Conflictos agudos en la Liga Comunista y en la Asociación Educativa de los Trabajadores Alemanes Entre los seguidores de Marx y los de Wigich y Schapper La Liga se excinde en septiembre al abandonar Marx la Asociación Educativa, donde el grupo de Wigich es mayoría El Comité Central de la Liga Comunista se excinde y la sede se traslada a Colonia, donde acaba su efectividad En octubre reanuda su trabajo sobre la crítica de la economía política En noviembre, Red Republican Órgano de la izquierda cartista empieza a publicar la traducción inglesa de él Manifiesto comunista Engels se traslada a Manchester para trabajar en la fábrica textil de su familia Su razón principal es poder ayudar materialmente a Marx mientras éste continúa sus estudios en economía 19 de noviembre Su hijo Guido muere repentinamente de convulsiones con un año de edad Diciembre La familia Marx se muda al número 28 de Dean Street básicamente para que Jenny, muy afectada por la muerte del pequeño Abandone las habitaciones donde éste murió Vivirán allí durante los próximos cinco años 1851 Enero-junio, urgido por Engels a terminar sus escritos Trabaja en la biblioteca del British Museum, donde estudia economía y crédito Los trabajos de Ume y Lack, las obras de Malthus, Carey, Jones y Ramsay y relee a Ricardo Solicita y recibe los siete volúmenes de la obra completa de Feuerbach desde Colonia Marzo-abril, con graves estrechezas económicas, escribe una nota a su madre a Treveris que deriva en una correspondencia amarga Engels acude al rescate con dinero Las obras completas de Karl Marx, en H. Becker, Ed, Colonia, se publica el primer volumen o folleto Con algunos de los escritos de Marx de 1842 y se anuncia que el proyecto ha sido abandonado por dificultades económicas Tras una acción policial contra la Liga Comunista de la que Becker era miembro 28 de marzo, nace su hija Francisca Mayo, comienza su amistad con la Salle tras haberle defendido contra los comunistas de Colonia, que habían rechazado su admisión 23 de junio, Helen de Muth da a luz un hijo ilegítimo, Frédéric, que es dado en acogida En 1895, Engels, en su lecho de muerte, afirma que el hijo era de Marx Agosto, comienza a escribir artículos sobre asuntos europeos como corresponsal para New York Daily Tribune y continúa haciéndolo hasta 1862, aunque las primeras series de artículos sobre la revolución y la contrarrevolución en Alemania, y muchos otros firmados por él, fueron escritos por Engels mientras él estaba ocupado en sus estudios de economía Lea Wackfeld y varias obras sobre las colonias y el comercio de esclavos Septiembre-Octubre, es acusado en los periódicos alemanes de haber traicionado a los comunistas arrestados en 1850, de forma deliberada o por conversaciones indiscretas con la varonesa Ungarabek Varios documentos incautados del grupo de Welles-Shopper, arrestado en París, son citados como evidencia 11 de noviembre, envuelto en grandes deudas, condenado y obligado a pagar 5 libras esterlinas a la magistratura Engels, Wehrt y Fréiligrat le ayudan con pequeñas sumas Diciembre, coup d'état de Louis-Napoleon Bonaparte en Francia Marx empieza a escribir el 18 Brumario de Louis Bonaparte 1852 La familia Marx, en pobreza y angustia extremas, recibe ayuda financiera, 10 libras, de Fréiligrat, pero a finales de febrero, tiene que empeñar su abrigo y no puede salir En marzo recibe 3 libras de la salle y 9 como primer pago de los artículos, revolución y contrarrevolución en Alemania, escritos por Engels aunque firmados por él, para New York Daily Tribune 14 de abril Su hija Francisca muere con un año de edad Marx tiene que pedir prestado dinero a un vecino, un exiliado francés, para pagar el funeral Mayo, se publica el 18 Brumario de Louis Bonaparte en The Revolution, Nueva York, segunda ed con prólogo de Marx en Hamburgo, 1869, tercera ed a cargo de Engels en 1885 Julio, ofrece al editor Broadcast, para su revista Diege Genward, un estudio sobre el ensayo de economía en la Inglaterra moderna, la oferta es rechazada Octubre, comienza el proceso contra los comunistas de Colonia, tiene que refutar varias calumbrias El casero le amenaza con iniciar acciones legales por los retrasos en el pago del alquiler, empeña un abrigo para comprar papel 17 de noviembre Escribe su primer artículo en inglés para New York Daily Tribune, El castigo del capital Los panfletos de M. R. Cobden Regulaciones del Banco de Inglaterra Los artículos precedentes habían sido traducidos por el mismo La miseria y la enfermedad continúan en la familia Marx Abril, publica en varios periódicos artículos en los que critica las medidas financieras de Gladstone Mayo, preocupado por el problema del despotismo oriental y las características especiales de la evolución histórica basada en el método asiático de producción Donde la propiedad privada es insignificante y el Estado se apropia a una aplastante proporción de la plusvalía Correspondencia con Engel sobre esto Estudio sobre la historia de la Compañía de las Indias Orientales Escribe artículos sobre India y China para él Tribune Junio Recibe del economista y radical americano Henry Charles Carey un ejemplar de su libro, The Slave Trade Domestic and Foreign Donde cita su artículo para el Tribune, La duquesa de Suterlán y la esclavitud Agosto Niega públicamente el rumor propagado por Ersen y Gologin Sobre que el artículo en The Morning Advertiser que retrata a Bakunin como un espía ruso fuera inspirado por el o representar a la actitud hacia Bakunin de la Neue Reinische Seitung en 1848 a 1849 Octubre La filosofía alemana desde Kant Discute por correspondencia con La Salle, quien rechaza su idea de que Palmerston sea un espía ruso Mayo Estudia español, lee a Calderón y a Cervantes Junio Jenny Gravemente enferma Marx no puede pagar la factura del médico Agosto Estudia la historia de España en conexión con la revolución en este país Diciembre Gracias al buen oficio de La Salle Empieza a escribir para Neue Oder Seitung Continúa hasta finales de 1855 Enero-Febrero, La Salle y la Condesa Atsfeld le envían ayuda económica Repasa sus cuadernos sobre economía de 1844 a 1847 y 1850 a 1851 y se prepara para retomar su trabajo con este material Estudia la historia de Roma 16 de enero Nace su hija Eleanor 6 de abril Muere su hijo Edgar con 8 años de edad Septiembre Jenny recibe una herencia a la muerte de su tío 1856 14 de abril Dirige la reunión por el aniversario del periódico cartista People's Caper sobre la futura revolución proletaria Mayo Jenny recibe otra cantidad de la herencia de su tío y viaja con sus tres hijas a Treveris para visitar a su madre enferma que muere el 23 de julio Las mujeres Marx regresan a Londres en septiembre Junio-agosto La historia secreta de la diplomacia en el siglo XVIII es publicado en versión muy reducida en The Sheffield Free Press Ante su protesta, el texto completo será publicado en The Free Press, Londres, agosto 1856-abril 1857 y como The Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century con algunas supresiones por E. M. Aveline, Londres, 1899 Septiembre Jenny recibe una pequeña herencia de su madre Octubre Los Marx se mudan a unas habitaciones mejores en el número 9 de Grafton Terrace, Midland Park, Hampstead Road, Haverstock Hill 1857 Enero-marzo Disputa con el New York Daily Tribune sobre el pago por los artículos Los problemas monetarios y de salud de los Marx continúan Trabaja en su crítica de la economía política Empieza a reunir los manuscritos publicados por primera vez en 1939 como Grundyse der Kritik der Politischen Economy, Röntorf Anand 1850-59, Líneas fundamentales de la crítica de la economía política Publicado por el Instituto Marx-Ängels Lenin y Mel en dos volúmenes Moscú, 1939-1941 La introducción y otros extractos fueron publicados antes por Kautsky en D. Neueseit Stuttgart, 1903-1904 Edición completa en un volumen Berlín, 1953 8 de julio Jenny da a luz a un niño muerto 21 de diciembre Rechaza una oferta hecha por influencia de la Salle para colaborar con el periódico Bienes Die Press 1858 Febrero La Salle se ofrece a encontrar editor para contribución a la crítica de la economía política Más crisis económica y de salud Retoma la propuesta de colaborar con el press, pero el editor no le responde 1859 21 de enero El manuscrito de contribución a la crítica de la economía política está completo y es enviado al editor berlinés Ertes Heft, que lo publica este año como surcritic der politischen en Okonimi, reimpreso con la introducción de Marx de 1857 por Karl Kautsky Stuttgart 1897 y 1907 Marzo-abril La madre de Marx se niega a enviarle más dinero La Salle acude en su ayuda Mayo-agosto Marx y Engels trabajan para el periódico Das Volk Se convierte en su editor a principios de julio 20 de agosto Sale el último número de Das Volk Discute con el poeta revolucionario Freyly Gratty con la Salle 1860 Enero-abril Continúa sus estudios sobre economía para la obra que se ha convertido en el Capital, Volumen y Lea Monstesquieu, Lack, Oves, la política de Aristóteles y a Platón Un folleto de Karl Vogt ampliamente citado e impreso por la prensa alemana le acusa de chantaje y plagio Responde con una explicación pública Reúna material para su respuesta más extensa, Er Vogt, que se publicará en Londres a final de año Algunos capítulos fueron reimpresos en Demokratisches Bochenblatt, 1869 Y amenaza con emprender acciones legales contra varios de los periódicos que han impreso Las Acusaciones, entre ellos el National Seatum de Berlín y el Daily Telegraph Londinense Discute con Freyly Gratty que no quiere hacer la causa de Marx contra Vogt algo suyo por un Sentimiento de limpieza Lasalle reduce su ayuda económica Ataques posteriores a la probidad de Marx en varios periódicos alemanes Engels le da 100 libras Junio El Tribunal de Berlín rechaza su pleito por difamación contra el National Seatum al considerar que los editoriales y comentarios que no son citas literales Están dentro de los límites de una crítica permisible Su apelación es rechazada Septiembre No puede encontrar un editor en Alemania para Er Vogt y permite que se imprima el panfleto en Londres Engels, Lasalle y la Condesa Atzfeld contribuyen a los gastos de imprenta Noviembre Jenny enferma de viruela Estudia matemáticas La única ocupación que permite mantener la necesaria calma mental Diciembre Lee el origen de las especies de Darwin y comenta con Engels que el libro facilita la explicación, en Historia Natural, de su teoría sobre la lucha de clases Enero-Febrero No puede pagar los impuestos, sus deudas o el alquiler Dana, editor del New York Daily Tribune, se queja de que Marx le ha enviado una factura de 30 libras Febrero-Abril En busca de fondos Visita a su tío Lian Phillips en Holanda A Lasalle en Berlín y a su madre en Treveris Julio Lasalle se esfuerza para que la anulación de la nacionalidad prusiana de Marx, hecha en 1845, sea cancelada 20 de octubre Acepta colaborar con el periódico Bienes Die Press Noviembre Lasalle informa sobre la negativa del gobierno prusiano a devolverle la nacionalidad Muy activo en defensa del revolucionario francés Auguste Blanqui, en prisión De nuevo con estrechezas financieras desesperadas, es emargado por no pagar la factura de la impresión de Herbopt Jenny, gravemente enferma 1862 La mala salud y los problemas económicos continúan Trabaja todo el año intensamente en borradores de la continuación La segunda parte, de su crítica de la economía política, que decide titular el capital a finales de año Ha llenado 14 gruesos cuadernos con texto sobre el problema de la producción de plusvalía relativa Sobre la historia de la plusvalía y sobre su teoría sobre la renta de la tierra Escribe capítulos sobre capital y beneficio, plusvalía y Beneficio, tasa de beneficio, capital mercantil y capital dinerario Enero Escribe varios artículos para el press, de los cuales solo se publican cinco Sobre el peligro de una guerra entre Inglaterra y Norteamérica, el affair trend Febrero Su hija Jenny decide convertirse en actriz para ayudar a la familia con sus problemas económicos Abril Termina la relación de Marx con el New York Daily Tribune Sus artículos entre 1852 y 1862 Reimpresos en diferentes antologías temáticas Como The Eastern Question Con la reproducción de las cartas escritas entre 1853 y 1856 Sobre la guerra de Crimea Editado por E. M. Abelín, Londres, 1897 E. Revolution in Spain Artículos de Marx y Engels, 1939 Julio La Salle lo visita y le proporciona ayuda económica Escribe para el press sobre la rebelión Taipin en China y, en agosto, sobre acontecimientos en América Agosto-Septiembre Viaja a Holanda y a Treveris en una búsqueda infructuosa de ayuda económica El intento de su primo holandés August Phillips de encontrarle trabajo como oficinista en los ferrocarriles ingleses no prospera a causa de su mala caligrafía En octubre, Phillips le da 20 libras 1863 Enero, la familia Marx está en necesidad extrema Sin comida ni calefacción Los niños sin ropa ni zapatos para ir a la escuela Comienza la versión final de El Capital para el Impresor Asiste a un curso práctico sobre tecnología impartido por el profesor Willis Su fría reacción ante la muerte de la compañera de Engels, Mary Burns Provoca una respuesta acorde por parte de Engels Marx se disculpa Engels le envía 100 libras Lee el programa para los obreros de la Salle y lo considera una mala vulgarización del manifiesto comunista Febrero Planea un panfleto sobre la revuelta en Polonia Marzo Comienza su amistad con Kugelman La familia Marx continúa asfixiada por la enfermedad y los problemas económicos Mayo-Julio Cada vez más crítico con la agitación política de la Salle a favor de la clase obrera Estudia matemáticas y cálculo integral y diferencial Comienza la corrección final de El Capital y aumenta considerablemente el texto De manera que llega a tres volúmenes Cuyo boceto no termina hasta diciembre de 1865 Sin incluir las teorías sobre la plusvalía 30 de noviembre muere su madre en Tréveris Engels le da el dinero para viajar allí y arreglar los asuntos maternos Al volver, vía Holanda, cae enfermo y permanece allí hasta febrero de 1864 29 de febrero Vuelve a Londres Tiene forúnculos y no puede trabajar hasta abril Marzo Recibe una parte de la herencia de su madre desde Tréveris La familia Marx se muda a unas habitaciones mejores en el número uno de Medina Villas Maidland Park, Haverstock Hill 9 de mayo Wilhelm Wolf muere en Manchester Le deja 800 libras en su testamento Junio Su amigo y camarada Wilhelm Liebknecht se ha ido de Londres y comienza a ser muy activo en la sección de Berlín de la Unión General de Trabajadores Alemanes fundada por la Salle en 1863 Le mantiene informado a Marx y recibe instrucciones de éste sobre que no le identifique con las propuestas de la Salle aunque sin oponerse todavía frontalmente a ellas 31 de agosto La Salle muere en un duelo 28 de septiembre La Asociación Internacional de los Trabajadores La primera internacional se constituye en una reunión en ST Martins Hall en Londres con obreros italianos, franceses, suizos y polacos más miembros de la comunista Asociación Educativa de los Trabajadores Alemanes y presidida por el comteano positivista y socialista Edward Spencer Beasley del University College de Londres Marx, que no ha tomado parte en los preparativos es respetuosamente invitado a asistir como socialista experto y escritor conocido en los círculos londinenses de refugiados y en la sección de antiguos cartistas Se sienta allí, tal y como le escribe a Engels, como una figura muda mientras el sastre refugiado Eccarius habla en nombre de la Asociación Educativa Marx y Eccarius son elegidos para representar a Alemania en el Comité Central Provisional de 32 miembros El sindicalista inglés George William Wheeler propone la resolución que funda la Internacional Octubre-Noviembre, el Comité Central Provisional de la Internacional, más tarde denominado Consejo General, se reúne en varias ocasiones elige al zapatero inglés George Rogers como presidente y a Marx, representante por Alemania para un subcomité encargado de elaborar las reglas y principios de la Internacional El primero de noviembre, el Comité Central adopta la versión elaborada por Marx Address and Provisional Rules of the Working Men's International Association editado por The Beehive Newscaper Office y reimpreso en The Manor and Workman's Advocate Londres, ambos este año, ratificado en el primer Congreso de la Internacional, Ginebra, 1866 y revisado en la Conferencia de Londres, 1871 en vez de la traducción inglesa de los Estatutos de las Asociaciones Obreras Italianas de Massini propuesta por Wolf y otra declaración elaborada por el viejo buenita John Weston Marx da copias del discurso y de las reglas a Bakunin con quien se reencuentra el día 5 en Londres tras 16 años y le pide que le envíe una copia a Garibaldi Bakunin, que parte de viaje a Italia, acepta actuar como representante de la Internacional en ese país 17 de noviembre, empieza a escribir para el Socialdemocrat de Berlín 22 al 29 de noviembre, en nombre de la Internacional envía un mensaje a Abraham Lincoln en ocasión de su reelección como presidente 1865 Enero-febrero, Marx protesta ante las acusaciones en su correspondencia con Moses Hess de que los miembros parisinos de la Internacional son bonapartistas Comienza a criticar al fallecido la salle de charlatanismo científico y oportunismo político tras comprender por los informes de la condesa Atzfeld que planeaba movilizar a los obreros alemanes para apoyar la beligerancia de Bismarck contra Schleswig-Holstein Contrato para la publicación de El Capital enviado por Meissner desde Hamburgo Conoce al radical y estudiante francés de medicina Paul Lafargue Rechaza una oferta del Consejo Editorial de The Behar Termina su colaboración con el Socialdemocrat Mayo-Julio Tiene forúnculos y cólicos de hígado, además de problemas económicos En nombre de la Internacional escribe al presidente Johnson alentándolo a continuar el trabajo de Lincoln Septiembre Participa en la primera conferencia de la Asociación Internacional de los Trabajadores en Londres con el discurso Value, Price and Profit, e M. Aveline, Londres, 1898 Jenny termina Short Sketch of an Eventful Life Breve esbozo de una vida agitada Publicado por primera vez en 1965 Engels le envía a Marx 95 libras 1866 Continúa sufriendo de mala salud y de problemas financieros Recibe cerca de 60 libras de Engels durante el mes de febrero Marzo Los respectivos secretarios de la Internacional Marx lo es por Alemania y más tarde, por Rusia se reúnen para discutir tácticas contra Massini y sus simpatizantes Abril Pide que se posponga cuatro meses el primer Congreso de la Internacional por la situación del Consejo General Mientras él se ausenta por enfermedad y por la amenaza de un dominio de los probonistas si el Congreso se celebra En mayo Mayo La Asociación de Trabajadores de Nápoles anuncia su adhesión a la Internacional Julio-Agosto Quiere que se mantenga Londres como sede del Consejo General de la Internacional Pasa bastante tiempo preparando el Congreso de Septiembre 6 de Agosto Laura Marx se promete a Paul Lafarbe 3 al 8 de Septiembre Primer Congreso de la Internacional en Ginebra Para el que Marx escribe las Instrucciones Pero, al igual que a los demás Menos al último No asiste Septiembre-Noviembre En quiebra económica Los acreedores amenazan con embargarle Jenny empeña ropa Entre octubre y noviembre recibe 75 libras de ángeles Envía la primera entrega de El Capital a Meissner 31 de Diciembre Muere su tío Leon Phillips 1867 Enero Amenazado de desalojo Debe solo al panadero 20 libras Febrero Se dirige a la Asociación Educativa de los Trabajadores Alemanes de Londres Sobre salario y capital y aboga por una guerra contra Rusia Como manera de obligar al Partido de los Trabajadores a entrar en un periodo revolucionario Sufre de forúnculos y recibe 60 libras de ángeles La Internacional impacta significativamente por primera vez en la clase obrera A través de su apoyo a los trabajadores del bronce parisinos Bloqueados por sus empresarios hasta que renuncien al sindicato Abril Recibe otras 35 libras de ángeles para un billete a Alemania Lleva el manuscrito completo de El Capital a Hamburgo Viaja a Nover como invitado de Kugelman Es visitado por el abogado Barnebol, el sátrapa de Bismarck Que quiere emplear el gran talento de Marx en los intereses de la nación alemana Mayo vuelve a Londres Revisa las pruebas de El Capital Cuyo libro y de la primera parte se publica como Das Capital Critic der Politischen Economie en Hamburgo y Nueva York Segunda ed, Hamburgo, 1872 Tercera ed a cargo de Engels, 1883 Cuarta ed con la inclusión de las reflexiones de Marx sobre la segunda y los trabajos editoriales de Engels, 1890 Es la utilizada en la mayoría de las ediciones contemporáneas, la ed francesa de Jota Voy, París, 1872 a 1875 Fue revisada por Marx Julio La sociedad comunista alemana de Nueva York se une a la Internacional Agosto Advierte al Consejo General de la Internacional del peligro ruso y de crear ejércitos como instrumentos de opresión Septiembre Hace campaña en favor del movimiento de independencia irlandés El segundo congreso de la Internacional se reúne en Lausana Marx ha rechazado una oferta a asistir como representante del Consejo General de Londres Octubre-Noviembre Pasa nefastos apuros económicos Tiene insomnio Incapaz de trabajar Declina una invitación a participar en el Comité de la Asociación Central de Librepensadores de Londres Diciembre Pide prestadas 150 libras a una compañía de seguros con el aval de Engels y Borkein 1868 Pasa todo el año con una necesidad de dinero constante y con la idea frecuente de mudarse a Ginebra Donde el coste de la vida es inferior Engels le da 400 libras Enero-Marzo Tiene forúnculos y dolores de cabeza constantes pero continúa con sus estudios de economía Lee con gran interés Introduction to the History of the Mark, the Village and the Town Introducción a la Historia del Consejo, el Pueblo y la Ciudad, de Maurer Y encuentra allí evidencias de que las formas asiáticas de propiedad son el inicio de la sociedad de clases Abril Recibe un tratamiento con arsénico para los forúnculos 2 de abril, Laura Marks se casa con Paula Farg en una ceremonia civil en Londres Agosto Tiene ataques de bilis Trabaja en el proyectado tercer volumen de El Capital Escribe informes para el Consejo General de la Internacional 6 al 13 de septiembre, tercer Congreso de la Internacional en Bruselas Noviembre Su hija Jenny se emplea como institutriz sin que él lo sepa 25 de noviembre Engels se ofrece a pagar todas sus deudas y a pasarle una pensión de 350 libras anuales Diciembre Nace el primer hijo de Laura Lafargue La Alianza Internacional Socialdemócrata de Bakunin Fundada pocos meses antes Solicita afiliarse a la Internacional Bakunin escribe a Marx afirmando ser su discípulo y estar orgullo de serlo Revolución en España La gloriosa Derrocamiento de Isabel II Llega Enviado por la Internacional El vacuninista Giuseppe Fanelli 1869 Enero-Marzo Enferma pero sigue trabajando en la revisión de una nueva edición alemana del 18 Brumario que publicará Meissner No puede encontrar un editor francés que publique el libro Reanuda su trabajo para el libro II de El Capital Este y el siguiente serán publicados de manera póstuma bajo la supervisión de Engels y algunas variantes del libro y no serán publicadas Engels planeó publicar teoría en Uber den Meruert Ousdemnach gelasen manuscrit sur critic der politischen Okonimi Stuttgart Stuttgart 1905 a 1910 Marzo 6 de julio Jenny y su hija Laura visitan a los Lafargue en París Estudia un informe oficial sobre el trabajo infantil agrícola en Reino Unido En una directiva adoptada por el Consejo General de la Internacional llama al Sindicato Nacional Americano a oponerse a la amenaza de guerra entre Inglaterra y Estados Unidos porque así dará una razón al gobierno para detener el joven movimiento de los trabajadores En la reunión de julio del Consejo ataca las premisas pequeñoburguesas de los progonistas 7 al 12 de julio Visita a los Lafargue en París utilizando el seudónimo de A. Williams Agosto Engels le envía 100 libras para cubrir viejas deudas que Jenny había encubierto cuando en noviembre de 1868 elaboraron el registro de todas las que tenían Informes para el Consejo de la Internacional sobre la formación del Partido Socialdemócrata Obrero Alemán de Eisenach Septiembre-Octubre Redacta el informe anual de la Internacional y considera la persecución de sus miembros en Francia, Austria y Hungría como signos de su creciente importancia Su informe se presenta al IV Congreso de la Internacional en Basilea Max no asiste pero con su hija Jenny visita a su primo Phillips en Aquisgrán y a los Kugelmann en Hannover Poco después del Congreso, Bakunin inicia sus ataques al Consejo General de la Internacional y producirá disensiones en Francia y Suiza en abril de 1870 Noviembre-diciembre Estudia ruso para leer al escritor socialista N. Flerovsky, seudónimo de V. V. Verbi que acaba de publicar la situación de la clase obrera en Rusia en San Petersburgo Antes lee prisión y exilio, de Ersen, y después, en febrero de 1879, a Flerovsky Max pide la amnistía para los fenianos en un discurso dirigido al Consejo General de la Internacional el 16 de noviembre Ataca la política de Gladstone en Irlanda Envía la resolución resultante a la Asociación de Trabajadores Irlandesa Aprobación de una nueva constitución con monarquía constitucional y sufragio universal 1870 Marzo Sus gestiones en el Consejo General hacen posible que la Sociedad de Proletarios Positivistas de París sea admitida en la Internacional como proletaria, pero no como positivista Campaña para la liberación de los fenianos Se queja, por correspondencia, del ascenso del nihilista Nechav impulsado por Bakunin y del desarrollo del culto a la Salle en Alemania Abril Recibe un informe completo de la Farge sobre las actividades de los bakuninistas y probonistas en París Recibe la primera edición rusa del Manifiesto Comunista, publicada en 1869 Mayo El Consejo General resuelve publicar una explicación, abocetada por Marx, sobre la falta de relación durante dos años de la llamada facción francesa de la Internacional con la Internacional Recibe periódicos y estadísticas oficiales sobre la situación de los trabajadores en Reino Unido Julio Francia declara la guerra a Prusia Tras sufrir continuos cólicos de hígado, escribe el primer manifiesto del Consejo General sobre la guerra franco-prusiana Primero al 2 de septiembre, Napoleón III se rinde a los prusianos en Sedán 9 de septiembre, escribe el segundo manifiesto del Consejo General 18 de septiembre, Engels se muda permanentemente de Manchester a Londres Congreso Obrero en Barcelona y Constitución de la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de los Trabajadores AIT 1871 Enero-Marzo Mantiene correspondencia regular con Serraillers sobre asuntos franceses 28 de febrero El Consejo General de la Internacional escucha un informe de primera mano de Serraillers sobre las condiciones en París 18 de marzo de 28 de mayo La Comuna de París El Consejo General de la Internacional expresa su apoyo desde Londres el 21 de marzo Abril Comienza a ser amplia y falsamente considerado en toda Europa como el instigador de la Comuna Lo que le otorga su primera y amplia reputación pública En una carta a The Times, Londres niega que, según el informe francés publicado en ese periódico Él haya organizado la insurrección de París desde Londres 11 de mayo Nicola F. Daniel Son El economista popular ruso que está preparando la traducción al ruso de El Capital Le pide que le envíe todas las revisiones y correcciones que quiera hacer en una carta posterior Copias de todas las publicaciones de la Internacional 30 de mayo El texto de Marx sobre la Comuna La guerra civil en Francia Comisionado por el Consejo General el 28 de marzo como un manifiesto dirigido al pueblo de París Es terminado y aprobado para su publicación 13 de junio Se publica en Londres la guerra civil en Francia Que incluye los dos manifiestos del Consejo General de la AIT sobre la guerra franco-prusiana Londres, 1870 Y el dedicado a la guerra civil en Francia, Londres, 1871 El panfleto alcanza su segunda edición en tres semanas y la tercera a los tres meses Engels escribió una larga introducción para la tercera edición en alemán, Berlín, 1891 Que suele incluirse en las ediciones del volumen Dos importantes borradores de prólogo escritos por Marx para el tercer comunicado no se incluyen siempre Mayo-agosto Jenny y Eleanor, las hijas de Marx, visitan a los Lafargue en Burdeos Las ponen en arresto temporal mientras Paul Lafargue huye a España Marx muy activo en el apoyo a los refugiados de la comuna La traducción al alemán del discurso sobre la comuna, hecha por Engels, se publica en Volkstadt 7 de septiembre Varios periódicos informan sobre la muerte de Marx 9 al 22 de septiembre Conferencia de la Internacional en Londres en la que es ya una figura prominente Propone resoluciones contra los anarquistas, vacuninistas y probonistas, y los sindicalistas Enfatizando que el proletariado debe incorporarse a la lucha y capturar el poder político También propone la formación de una sección femenina de la Internacional Resaltando la participación de las mujeres en la comuna de París Es reelegido como secretario por Rusia Noviembre Los vacuninistas Que controlan la Federación Franco-Suiza de la Internacional a la que denominan la Federación del Jura Organizan un congreso por separado y atacan al Consejo General por ejercer un poder usurpado y dictatorial Como si fueran alguna clase de gobierno Un espía londinense de la policía secreta rusa Que trabaja en los círculos de los emigrados polacos como conde Albert Potokich Busca información de Marx sobre la Internacional La breve respuesta de Marx es enviada a San Petersburgo Diciembre Informa al Consejo General de la existencia de facciones de la Internacional en disputa en Nueva York y Ginebra Donde los vacuninistas fijan el itinerario Junto a Massini y Garibaldi Es nombrado miembro honorario de la Asociación Democrática Macerata Amadeo de Saboya, rey de España Llegaba a Madrid de Paula Fargue, yerno de Karl Marx Que entra en contacto con Pablo Iglesias, fundador del PSOE 1872 Febrero Continúan sus ataques contra los anarquistas seguidores de Bakunin en la Internacional Especialmente en Suiza Los conflictos personales estallan en el seno de Consejo General de Londres Abril Recibe un ejemplar de la traducción al ruso de El Capital Revisa el texto para la segunda edición en alemán y comienza a traducirse al francés A cargo de J. Rau Agosto Se publica en Francia la primera parte de El Capital Primero al 7 de septiembre V Congreso de la Internacional en La Haya Asiste como delegado oficial acompañado por su mujer, Eleanor y Engels Agria discusión con los vacuninistas Tras las decisiones retadoras del Comité de Credenciales Ayuda a que la resolución de trasladar el Consejo General a Nueva York salga adelante La Internacional es ahora puramente marxista y recibe apoyo solo de una sección del movimiento socialista alemán De la Suiza alemana y de los refugiados blanquistas de París 10 de octubre Su nieta Jenny se casa con el periodista y revolucionario francés Probonista Antiguo comunero Charles Longway Traducción al ruso de El Capital Los socialistas españoles marxistas son expulsados de la Federación Española Y el tercer Congreso Obrero en Córdoba de la FREA Se declara partidario de las tesis anarquistas 1873 Enero-Febrero Lee en ruso los informes sobre el juicio a Nechav Reúne material para atacar a Bakunin Termina el prólogo a la segunda edición alemana de El Capital Lee varios libros sobre Rusia Mayo-Julio Muy mal de salud por exceso de trabajo Padece insomnio y congestión sanguínea en la cabeza El médico le ordena no trabajar más de cuatro horas al día Julio-Octubre Estudia la propiedad de la tierra en Rusia Especialmente las cooperativas de campesinos Reusa una invitación de la sección neoyorquina de la Internacional Para que les represente en el próximo Congreso de Ginebra Que se convierte en un fiasco Envía ejemplares de la segunda edición de El Capital a Darwin y Spencer Y conoce a Edward Evelyn Noviembre Con dolor de cabeza crónico Toma las aguas en arrogate con Eleanor El médico le ordena que deje de trabajar Proclamación de la Primera República Española 1874 Lizagaray se convierte en un amigo muy cercano a los Marx hasta 1877 Es considerado como posible marido de Eleanor En enero lee el libro de Bakunin, Estado y Anarquía Totalmente incapacitado para trabajar de febrero a abril Pero comienza a reunir material y a estudiar los libros azules oficiales Sobre la economía inglesa y la política económica británica Pierde el arbitraje sobre una disputa legal y comercial acerca de un dinero invertido en promocionar una patente Junio-Julio, Marx y Engels, considerados marxistas, antilasallanos en Alemania Centran su atención en combatir la influencia de Eugen Durin Primero de agosto Solicita la nacionalidad británica Rechazaba el 29 de agosto 15 de agosto de 21 de septiembre Viaja a Carlsbad a una cura de aguas con su hija Eleanor En estrecha amistad con los Kugelmann A la que siguen una serie de disputas y el fin de la relación Marx y Eleanor vuelven a Londres Vía Dresde, Leipzig, Berlín y Hamburgo Octubre-Diciembre El Partido Obrero Alemán, Lazayano Se ofrece a discutir su unión con el Partido Obrero Socialdemócrata Marxista o Deisenach Llega al trono de Alfonso XII 1875 23 de enero Dirige una reunión en la que se conmemora la revuelta polaca del 22 de enero de 1822 Lebroub y otros populistas rusos están presentes Mayo Escribe sus comentarios críticos al programa propuesto para unir a los partidarios de Lazayi y a los de Eisenach en Alemania Crítica del programa de Gotha Publicado por Engels en D.N. USAID, Stuttgart, 1891 Lee el libro de Astausen sobre la propiedad de la tierra en Rusia Comienza un contacto regular con Lebroub Agosto-Septiembre Kura en Karzbad Lee gran parte del trabajo del sociólogo ruso M.M. Kowalewski Octubre-Noviembre De regreso en Londres Lee folletos eslavófilos y estudia la situación socioeconómica rusa En carta a Dietzgen Dice que cuando acabe su trabajo sobre economía querría escribir un libro sobre dialéctica 1876 Marzo-Mayo Lee el libro sobre fisiología humana y vegetal Decide estudiar sobre la propiedad de la tierra en Hungría 10 de mayo Nace el segundo hijo de Jenny Longwood El primero de los bisnietos de Marx que sobrevive a la niñez Junio Comienza un estudio intensivo sobre la propiedad primitiva de la tierra en varios pueblos Especialmente el eslavo Leyendo a Maurer, Hansen, Demelik, Cárdenas y otros También estudia historia de Rusia a lo largo del año Agosto-Septiembre Toma las aguas en Karzbad de nuevo con Eleanor Mantiene contacto allí con el historiador judío Heinrich Graetz Con el que discute sobre la debilidad del zarismo Noviembre Mientras trabaja en el segundo volumen de El Capital Sufre fuerte reumatismo y bronquitis 1877 Enero-Marzo Escribe de manera anónima en Whitehall Review y Danity Fair contra la política prorrusa de Gladstone Mantiene correspondencia con Heinrich Graetz Escribe el capítulo 10 Historia crítica Para el libro de Engels Antidurin Que publica Boro Arts en Leipzig este año Mayo-Julio Sufre insomnio y desórdenes nerviosos Encuentra muy caro volver a Karzbad y recibe 100 libras de Engels para acudir a Neuenar Agosto-Septiembre Marx, Jenny, enferma y Eleanor toman las aguas en Bad Neuenar Allí recibe el consejo médico de ir a la Selva Negra para descansar Noviembre Escribe una respuesta a un artículo del populista ruso Mikhailovsky Quien atribuye a Marx la idea de que Rusia debe disolver las cooperativas campesinas para entrar en una fase capitalista antes de convertirse en socialista El borrador, que no se convierte en público hasta que Engels se lo envía a ver a Zazulich en marzo de 1884 Rechaza la idea de que su análisis del capitalismo euro-occidental implique que todo El mundo deba pasar por una fase capitalista 1878 Abril, Liebnic le visita en Londres Julio, la salud de Jenny sufre un gran deterioro Noviembre, lee libros sobre las relaciones entre Leibniz y la ciencia moderna 1879 Su salud y la de Jenny se deterioran aún más Agosto-septiembre, visita Jersey y Ramsgate con Eleanor por motivos de salud Fundación del Partido Socialista Obrero Español, PSOE 1880 Lee libros sobre el futuro económico de Australia Accede a una edición reducida de El Capital en holandés En julio conoce a H.M. Inman con el que mantendrá una relación cercana Abril, publica Enquete Oubriere en la Review Socialiste de Saint Claude Septiembre Las impresiones de Anenkov sobre su reunión con él en los años 40 se publican en Vestnik Evropi 1881 Febrero Recibe carta de Vera Zasulich en nombre de los socialistas rusos Para preguntarle por su opinión sobre el desarrollo económico en Rusia y, especialmente, sobre el futuro de las cooperativas campesinas Marx escribe cuatro versiones de la respuesta y, finalmente, Envía una carta el 8 de marzo en la que sugiere que, bajo ciertas condiciones, esas cooperativas podrían convertirse en el punto de partida de la Regeneración social en Rusia Abril-junio Kautsky visita frecuentemente el domicilio de los Marx Junio Discute con Inman y acaba con la relación Marx y Jenny Todavía en peor estado de salud Julio-agosto Visita Estbourne con Jenny Y después a su hija Jenny en Argentewil Regresan precipitadamente a Londres porque Eleanor está gravemente enferma 21 de diciembre Jenny muere a causa del cáncer 1882 Febrero-octubre Viaja por motivos de salud Visita a su hija Jenny en Argentewil Continúa a Algiers y Monte Carlo Y después a Canes y Suiza con Laura Lafargue Noviembre-enero de 1883 Viaja a la isla de Witt durante el invierno Su hija Eleanor y su nieto Jan Longuet le visitan allí 1883 14 de marzo Muere en Londres 17 de marzo Es enterrado en el cementerio de Igate Con traducción de Pablo Correa se publica la primera edición en castellano del libro y de El Capital a partir de la edición francesa 1885 Se publica en Hamburgo, bajo la supervisión de Engels, el libro 2 de El Capital Muerte de Alfonso XII y Regencia de María Cristina de Habsburgo 1886 Primera edición inglesa de El Capital 1888 Creación de la Unión General de Trabajadores, UGT 1894 Se publica en Hamburgo, bajo la supervisión de Engels, el libro 3 de El Capital 1895 5 de agosto, muere Friedrich Engels 1898 Guerra de la Independencia de Cuba 1905 Bajo la supervisión de Kautsky se empieza a editar el libro 4 de El Capital 1917 El partido bolchevique toma el poder en Rusia Procedencia de los textos Y El poeta y el idealismo radical El bien de la humanidad Reflexiones de un joven en la elección de una profesión En K. Marks, Escritos de Juventud, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1982 Traducción de Benceslao Roses El poeta K. Marks, Cantos para Jenny y otros poemas Barcelona, El Viejo Topo, 2000 Traducción de Francisco Jaimes y Marco Fons La novela que habla de sí misma K. Marks, Escorpión y Félix Novela humorística 1837 Barcelona, Tusquets 1971 Traducción de Carlos Manzano Cedida por el traductor Un mundo nuevo Carta al padre En K. Marks, Escritos de Juventud, O.P. Cid Sobre la necesidad y el, acaso, diferencia entre la filosofía democriteana y epicúrea de la naturaleza En K. Marks, Escritos de Juventud, O.P. Cid Sobre el amor y videm Speculum, acta de los estudios realizados por Marx en la Universidad de Bonn, en K. Marks, The Portable Comerks, Nueva York, Penguin Books, 1983 Traducción De María Casas, Cedida por la traductora A quien pertenece la verdad Observaciones sobre la reciente instrucción prusiana sobre la censura En K. Marks, Escritos de Juventud, O.P. Cid El tribunal de la sospecha, y videm Ley y censura Sobre la libertad de prensa, en K. Marks, Escritos de Juventud, O.P. Cid Los escritores y la libertad, y videm Las ideas comunistas El comunismo y la gemene Augsburger Seitung, en K. Marks, Escritos de Juventud, O.P. Cid El avasallamiento, Derecho Animal, Debate sobre la ley que castiga los robos de leña, en K. Marks, Escritos de Juventud, O.P. Cid La ley y el interés particular, y videm Especulum 2, Moses has sobre Karl Marx, en Eugene Kamenka, Ed, The Portable Karl Marx, O.P. Cid Traducción de María Casas, Cedida por la traductora 2. El materialismo histórico como punto de partida Cartas cruzadas Una correspondencia de 1843 En Manuel Sacristán Luzón, Ed, Obras de Marx y Engels, O.M.E. Volumen 5 Manuscritos de París y Escritos de los Anuarios Franco-Alemanes 1-844, Barcelona, Grijalvo Crítica, 1978 Traducción de José María Ripalda, Cedida por el traductor La idea como sujeto, crítica de la filosofía del Estado de Hegel en Ivid El individuo como realidad estatal, y videm La democracia como esencia, y videm La burocracia, y videm Los exámenes, y videm La desigualdad de los iguales, y videm Emanciparse, quien, de quien y de que, la cuestión judía En Manuel Sacristán Luzón, Ed, Obras de Marx y Engels, O.M.E. Volumen 5, O.P. Cid Ilusionismo político, y videm El hombre y el ciudadano, y videm Egoísmo y emancipación, y videm La religión es el opio del pueblo Crítica de la filosofía del derecho de Hegel en Manuel Sacristán Luzón, Ed, Obras de Marx y Engels, O.M.E. Volumen 5, Apsit El proletariado y el secreto de su propia existencia, y videm El crédito como juicio moral Nota de lectura del libro de James Mill, Elements of Political Economy En Manuel Sacristán Luzón, Ed, Obras de Marx y Engels, O.M.E. Volumen 5, O.P. Cid Estrabios de la crítica Carta a Ludwig Feuerbach 1844 En C.A.F. Marx y F. Engels, Cuadernos de París Notas de lectura de 1844, México DF Ediciones Era, 1974 El humor de los ricos, salario Beneficios Renta Trabajo enajenado En Manuel Sacristán Luzón, Ed, Obras de Marx y Engels, O.M.E. Volumen 5, O.P. Cid Enajéname, dime que me quieres, y videm El trabajador como viceversa del capital La situación de la propiedad privada En Manuel Sacristán Luzón, Ed, Obras de Marx y Engels, O.M.E. Volumen 5, O.P. Cid El sentido de tener Propiedad privada y trabajo En Manuel Sacristán Luzón, Ed, Obras de Marx y Engels, O.M.E. Volumen 5, O.P. Cid Especulum 3, Evocación de Bakunin, en Eugene Kamenka, Ed, The Portable Karl Marx, O.P. Cid, Traducción de María Casas El idealismo especulativo, Friedrich Engels y Karl Marx, La Sagrada Familia o Crítica de la Crítica Crítica Contra Bruno Bauer y Consortes, Buenos Aires, Claridad, 1938 Traducción de Carlos Liacho El amor, y videm Propiedad privada y socialismo, y videm El pensamiento de los obreros, y videm El individuo egoísta, y videm Del materialismo francés al comunismo, y videm La autoconciencia hegeliana, y videm La filosofía en Alemania, la ideología alemana, en K. Marx y F. Engels, Obras escogidas, Tres Vols, Moscú, Editorial Progreso, 1973 Vida y conciencia, y videm La antropología blanda de Feuerbach, y videm Efectos directos y colaterales de la división del trabajo, y videm El efecto mariposa, y videm La historia como proceso, y videm Las ideologías dominantes, y videm La familia como obstáculo, y videm Individuos y clase, y videm La sociedad civil, y videm Transformar el mundo Tesis sobre Feuerbach, en K. Marx y F. Engels, Obras escogidas, O. P. Cid Progón y la contradicción Carta a Pavel Basilevich a Nenkov, en K. Marx y F. Engels, Obras escogidas, O. P. Cid La producción de necesidades, K. Marx, Miseria de la filosofía, Moscú, Ediciones en lenguas extranjeras, S. Diagonal F La escuela humanitaria de economía, y videm Organización del trabajo, y videm Luchar o morir, y videm Desarrollo y desigualdad social La crítica moralizante o la moral crítica, en Friedrich Engels y Karl Marx La sagrada familia o crítica de la crítica crítica Contra Bruno Bauer y consortes, O. P. Cid ¿Qué imponen los impuestos, y videm? Desclasamiento y humanismo, y videm Revolución burguesa y revolución obrera, y videm Salario y Mercado Mundial, Karl Marx Salario, en un Terdem Banner der Marxismus, Año I Cuaderno 1, 1925, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, Sección C 4, Fluctuaciones del Salario, Barcelona, Grijalvo Crítica, 1978 Traducción de León Mames Libertad, de Quién, Discurso sobre el Libre Cambio, en K Marx, Miseria de la Filosofía, O. P. Cid 3, La Revolución se va al encuentro Un fantasma recorre Europa, Manifiesto Comunista, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, Manifiesto Comunista Neuereiniste Seitum, I. 1847, en junio 1848, Barcelona, Grijalvo Crítica, 1978 Traducción de León Mames Nosotros y nosotras, los comunistas, y videm Breve historia de los socialismos, y videm El paraíso comunista no existe, y videm Proletarios de todos los países, uníos, y videm Prologando el manifiesto, y videm Especulum 4, Calsure sobre Marx en Colonia, verano de 1848, en Eugene Kemenka, Ed The Portable Call Marx, O. P. Cid, traducción de María Casas, cedida por la traductora 2 kilos de fuerza de trabajo, trabajo asalariado y capital, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, O. P. Cid Libre te quiero, nos dice el capital, y videm Cuánto cuesta un obrero, y videm Un negro es un negro y el capital es el capital, y videm Liberación de todas las naciones oprimidas Discurso sobre Polonia, Deutsche Brüsseler Zeitung, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, O. P. Cid El socialista poético o la propiedad privada como paraíso, Lamartine y el comunismo, Deutsche Brüsseler Zeitung, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, O. P. Cid Empieza la Liga de los Comunistas, Estatutos de la Liga de los Comunistas, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, O. P. Cid Unión de los Pueblos contra la Opresión de Clase, la Association Democratique de Bruselas a los Fraternals Democrats de Londres, The Northern Star, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, O. P. Cid Estalla la Gloriosa Revolución Carta al señor Julian Harney, director del periódico The Northern Star, secretario de la Asociación Fraternal Democrats de Londres, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, O. P. Cid La Revolución como Alegría, carta a los ciudadanos miembros del gobierno provisional de la República Francesa, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, O. P. Cid París, Revolución, París, resolución del Comité Central de la Liga de los Comunistas, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, O. P. Cid París no era una fiesta, la Revolución de Junio, Neue Reynische Seitung, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 9, O. P. Cid De como la burguesía jugó al escondite con el proletariado, un artículo de la Reforma de París acerca de la situación en Francia, Neue Reynische Seitung, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 10, Neue Reynische Seitung, 2, 1847, el junio 1848, Barcelona, Grijalvo Crítica, 1979, Traducción de León Mames. Llamamiento Comunicado del Comité Comarcal de los Demócratas de la Provincia Renana, en K. Marx y F. Engels, sobre la Revolución de 1848 a 1849, Moscú, Editorial Progreso, 1981. Hipocresía de lo Jurídico, la burguesía y la Contrarrevolución, primer artículo, Neue Reynische Seitung, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 10, O. P. Cid Estado de Corrupción, la lucha de clases en Francia, 1848-1850, en Manuel Sacristán Luzón, Ed Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 10, O. P. Cid Obras de Marx y Engels, O. M. E. Volumen 10, O. P. Cid Burguesía contra burguesía, y videm El proletariado toma protagonismo, y videm Las armas toman la palabra, y videm La revolución ha muerto Larga vida a la revolución, y videm La revolución permanente, K. Marx, circular del Comité Central a la Liga de los Comunistas En Marxist Internet Archive, disponible en HTTPS 2. Diagonal, diagonal, www.marxists.org, diagonal, español Un pequeño problema teórico Carta a Engels, 1851, en K Marx y F. Engels, Correspondencia, La Habana, Ediciones Política, S, barra, diagonal, F Palabras celestiales, Carta a J. B. de Meyer, 1851, en Ivid La dictadura del proletariado, Carta a J. B. de Meyer, 1852, en Ivid Hacer la historia, el 18 brumario de Luis Bonaparte, en Karl Marx, Antología, Horacio Tarkus, Ed, Buenos Aires, siglo XXI, 2015, traducción de Pedro Scaron Mirando hacia atrás con ira, Ividem La masa burguesa, Ividem Las libertades civiles y la burguesía, Ividem Papel del infraproletariado, Ividem El poder del Estado no flota en el aire, Ividem Especulum V, informe de un agente de la policía prusiana, en Eugene Kamenka, Ed, The Portable Karl Marx, O.P. CIT, traducción de María Casas, cedida por la traductora El ser social y la conciencia, prefacio contribución a la crítica de la economía política, en Karl Marx, Antología, Horacio Tarkus, Ed, O.P. CIT Que el género humano es la internacional, manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, en K. Marx y F. Engels, Obras Escogidas, O.P. CIT Ser trabajador libre es ser pobre, el capítulo del capital El proceso de circulación del capital, en Manuel Sacristán Luzón, Ed, Obras de Marx y Engels, O.M.E., Vol. 21, Líneas Fundamentales de la Crítica de la Economía Política, I. Grundice, Barcelona, Grijalvo Crítica, 1977, traducción de Javier Pérez Royo, cedida por el traductor Las futuras consecuencias del dominio británico sobre la India New York Daily Tribune, 1853, en Karl Marx, Artículos Periodísticos, Barcelona, Alba Editorial, 2013, traducción De Amado Diegues, cedida por Alba Editorial La cuestión obrera, y Bidem Contra la Pena de Muerte, Gaff Marx, en New York Daily Tribune, 1853, en New York Tribune Archive, traducción de Inés Bértolo, cedida por la traductora Rusia y América, y Bidem La clase media inglesa, New York Daily Tribune, 1854, en Karl Marx, Artículos Periodísticos, O.P. CIT Revoluciones en España, y, 2, 3, New York Daily Tribune, 1854, a 56, en Ibid La situación de los obreros en las fábricas, New York Daily Tribune, 1857, en Ibid El viejo topo, discurso pronunciado por Karl Marx en la fiesta de aniversario del People's Caper, en Karl Marx y F. Engels, Obras Escogidas, O.P. CIT El mágico influjo de la ausencia Carta a Jenny, 1856, Marx y Engels, Collected Works, Vol. 40, Laters, 1856 a 1859, Londres, Lowance y Bizart, 1983 Tradcast Disponible en www.http.com.es Darwin y la lucha de clases Carta a Ferdinand Lasalle, 1861, Marx y Engels, Collected Works, Vol. 40, Laters, 1860 a 1861, Londres, Lowance y Bizart, 1985 Tradcast En Marxist Internet Archive Ganancia y Plusvalía Carta a F. Engels, 1862, en Karl Marx y Friedrich Engels Correspondencia Tomo III Seleccionada por el Instituto Marx-Engels-Lenin, Leningrado Primera ED en Alemán, 1934 Especulum B. Gustav Techo a un amigo, en Eugene Kamenka, ED The Portable Call Marx, O. P. CIT Traducción de María Casas, cedida por la traductora Apropiación de la naturaleza Líneas fundamentales de la crítica de la economía política, 1857 a 1858 En Manuel Sacristán Luzón, ED Obras de Marx y Engels O. M. E. Vol. 21, O. P. CIT Producción y consumo o el huevo y la gallina, y BIDEM El consumo como pulsión, y BIDEM La distribución nos distribuye, y BIDEM Dame un método y entenderé el mundo, y BIDEM Categorías de la sociedad burguesa, y BIDEM Con el arte hemos topado, y BIDEM Conspiración of Silence, Carta a Kugelman, 1862 En K. Marx, Cartas a Kugelman, La Habana Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, 1975 Traducción de Gianina Bertarelli El gran deber del proletariado Estatutos generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores En K. Marx y F. Engels Obras escogidas, O. P. CIT La Salle y la Realpolitik, Carta a Kugelman, 1865 En K. Marx, Cartas a Kugelman, O. P. CIT El punto de vista pequeño burgués, Carta a J. B. Witzer, 1865 En K. Marx, Miseria de la filosofía, O. P. CIT Sindicatos, Carta a Engels, 1865 En Karl Marx y Friedrich Engels Correspondencia, tomo tercero Seleccionada por el Instituto Marx-Engels-Lenin, Leningrado Primera Ed en Alemán, 1934 El mérito de mis escritos, Ibidem El, maldito, libro, Carta a Engels, 1866, en Ibid Nacionalismos, Ibidem Carroña positivista, Ibidem Sobre las cooperativas Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo Central Provisional de la AIT, 1866 En K. Marx y F. Engels Obras escogidas, tomo segundo Moscú, Editorial Progreso, 1973 Sociedades obreras, Ibidem Impuestos, Ibidem Ejércitos, Ibidem Deudas y trabajos Carta a Kugelman, 1866 En K. Marx Cartas a Kugelman, O. P. CIT Entre bastidores, Ibidem Planes sobre el capital, Ibidem Salud, felicidad, familia Carta a Meyer, 1867 En Dien Neueseit, 1906 a 1907 Tradcast Dial inglés en Marxist Internet Archive Dialéctica y naturaleza Carta a Engels, 1867 En Karl Marx y Friedrich Engels Correspondencia, tomo tercero Seleccionada por el Instituto Marx-Engels-Lenin, Leningrado Primera Eden Alemán, 1934 Lo mejor de mi libro, Ibidem Cuatro, el capital y alrededores Dedicatoria K. Marx, el capital Crítica de la economía política Tres Vols, libro I Barcelona, Grijalvo Crítica 1976 a 1980 Traducción de Manuel Sacristán Cedida por Vera Sacristán Aprender algo nuevo K. Marx, el capital, libro I Prólogo a la primera edición En Ibid Forma elemental de la riqueza K. Marx, el capital, libro I Capítulo 1 En Ibid El trabajo y la riqueza Ibidem El secreto fetichismo de la mercancía Ibidem El reloj de Robinson Ibidem El oro El oro Tom Horst Recomence K. Marx, el capital, libro I Capítulo 3 En Ibid El dinero Poderoso caballero Ibidem El punto de partida del capital K. Marx, el capital, libro I Capítulo 4 En Ibid El capitalista Ibidem El capitalista como valor K. Marx, el capital, libro I Capítulo 5 En Ibid Obreros Creced y multiplicaos Ibidem Todo ser humano muere 24 horas al día K. Marx, el capital, libro I Capítulo 6 En Ibid La sonrisa del capitalista se llama Plusvalía K. Marx, el capital, libro I Capítulo 7 En Ibid Capital constante Capital variable El capital, libro I Capítulo 6 En K. Marx Obreros Choices 2 París Editions Gallimard 1966 Traducción del francés de Inés Bértolo Cedida por la traductora Ecología antes de la ecología K. Marx, el capital Crítica de la economía política Tres volts Libro I Capítulo 13 Barcelona Grijalvo Crítica 1976 a 1980 Traducción de Manuel Sacristán Cedida por Vera Sacristán Ser trabajador es mala suerte K. Marx, el capital, libro I Capítulo 14 En Ibid Plusvalía absoluta Plusvalía relativa Ibidem El trabajador como consumidor El capital, libro I Capítulo 21 En Ibid Vivir del aire y comida basura El capital, libro I Capítulo 22 En Ibid Todos queremos más Ley general de la acumulación El capital, libro I Capítulo 23 En Ibid Los pobres son necesarios El capital, libro I Capítulo 24 En Ibid El capital no cayó del cielo Ibidem Expropiación Poner puertas al campo Ibidem La violencia como partera Ibidem Disolución de la propiedad privada El capital, libro I Capítulo 24 En Ibid Capital fijo Capital circulante El capital, libro II Capítulo 8 En K. Marx O. Eubres Choices II O. P. Cid Traducción del francés de Inés Bértolo Cedida por la traductora Conviene que los trabajadores sean cultos El capital, libro II Capítulo 21 En Manuel Sacristán Luzón Ed Obras de Marx y Engels O. M. E. Vol. 42 Barcelona Grijalvo Crítica 1980 Traducción de Manuel Sacristán Cedida por Vera Sacristán Amasando beneficio El capital, libro III Capítulo 13 En César Rendueles Antol Karl Marx El capital, Madrid Alianza 2010 Traducción de Manuel Sacristán Cedida por Vera Sacristán Atenuantes El capital, libro III Capítulo 14 En Ibid La Santa Trinidad El capital, libro III Capítulo 48 En K. Marx O. Eubres Choices II O. P. Cid Traducción del francés de Inés Bértolo Cedida por la traductora Naturaleza y naturaleza de la libertad Ibidem Que produce a un delincuente Karl Marx El capital, libro IV Apéndice 11 Barcelona Grijalvo Crítica 1977 1977 Traducción de Benceslao Roces Trabajo y poesía El capital, libro IV Apéndice 12 En Ibid La compra de servicios o cuando el sastre viene a casa Ibidem Estudiar incrementa el capital Ibidem Los autónomos Ibidem Producción inmaterial Ibidem Obreros y esclavos Karl Marx El capital, libro I Capítulo 6 Inédito México D. F. Siglo XXI Editores 1971 Traducción De Pedro Scaron El capital como agujero negro Ibidem Capitalista de sí mismo Ibidem Los obreros trabajan gratis Ibidem En pie de desigualdad Ibidem V. Los viejos revolucionarios nunca mueren Dialéctica Carta de Marx a Josef Dietzgen 1868 En K Marx y F. Engels Carta sobre las ciencias de la naturaleza y las matemáticas Barcelona Anagrama 1975 Traducción De Joaquín Jorda Es el capital difícil de entender Carta a Kugelman 1868 En K Marx Cartas a Kugelman O. P. C. Edición rusa de El capital Ibidem Machismo Ibidem La responsabilidad de la clase obrera y las guerras Mensaje a la Unión Obrera Nacional de los Estados Unidos Londres 12 de mayo de 1869 En K Marx y F. Engels Obras escogidas O. P. C. 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 Lasos federales libremente aceptados Carta a Kugelman 1869 En Karl Marx Cartas a Kugelman O. P. C. C. 2 deúsica Optimismo ruso Comunicado al comité de la sección rusa en Ginebra 24 de marzo de 1870 O. P. C. Tensiones en la Internacional. Comunicación confidencial para algunos comités de la AID. Marzo de 1870, en IVID. Contra la guerra. Primer manifiesto de la Asociación Internacional de Trabajadores contra la Guerra Franco-Prusiana. Julio de 1870, en IVID. Contra la guerra. Otra vez. Segundo manifiesto de la Asociación Internacional de Trabajadores contra la Guerra Franco-Prusiana. Septiembre de 1870, en IVID. La comuna y el buen corazón. Carta a Kugelman. 1871, en Karl Marx. Cartas a Kugelman. O.P. CIT. Sobre las casualidades y la historia. IVIDEM. Después de la comuna, IVIDEM. La comuna, Espejos, Errores y Lecciones. La guerra civil en Francia, en K. Marx y F. Engels. Obras escogidas, O.P. CIT. Especulum 7. Entrevista con K. Marx, cabeza de la Internacional, por Erlande, New York World, 18 de julio de 1871, en Phillips S. Foner, Camp, Karl Marx Remembered. San Francisco, Céntesis Publications, 1983. Traducción de Ana María Palos. Movimientos económicos y movimientos políticos. Carta a Friedrich Volte, 1871, en K. Marx y F. Engels. Obras escogidas, O.P. CIT. Sobre Bakunin. Carta a Teodor Kuno, 1872, en IVID. Especulum 8. Anselmo Lorenzo. Conferencia de la Internacional en Londres, 1871, en el Proletariado Militante. Memorias de un Internacionalista. Dos Volts, Toulouse. Ediciones MLSNT, 1923. Capxiv. Texto disponible en www.antorcha.net. El Consentimiento Universal. Karl Marx. La Nacionalización de la Tierra. International Herald, número 11, 15 de junio de 1872. Las luchas internas en la Internacional. Las pretendidas escisiones en la Internacional. Circular reservada del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, escrita por C. Marx y F. Engels entre mediados de enero y el 5 de marzo de 1872. Maniobras congresuales. Carta a Kugelman, 1872, en K. Marx. Cartas a Kugelman, O.P. CIT. Los Políticos Profesionales. Carta a Kugelman, 1874, en IVID. El Capital en Alemania. K. Marx, el Capital. Crítica de la Economía Política. Tres Vols, libro y epílogo a la segunda edición en alemán, Barcelona, Grijalvo Crítica, 1976 a 1980. Traducción de Manuel Sacristán. Cedida por Vera Sacristán. Bakunin, la revolución y el campesinado. Acotaciones al libro de Bakunin Estatismo y Anarquía, 1874 a 1875, en K. Marx y F. Engels, Obras Escogidas, O.P. CIT. Un programa inadmisible. Carta a W. Braque, Londres, 5 de mayo de 1875, en K. Marx. Crítica al programa de Gota, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1979. Programa, programa, programa de Gota-K. Marx, en IVID. La vía rusa al socialismo. Carta al director de Lothieches Beníez Apisky sobre la comuna rusa, en Karl Marx y Friedrich Engels. Correspondencia, tomo tercero. Seleccionada por el Instituto Marx-Engels-Lenin, Leningrado. Primera ed en alemán, 1934. Especulum 9. Sir Mount Stuart Elphinstone Grant Duff a la Emperatriz Federica, 1879, en Eugene Kamenka, Ed. The Portable Karl Marx, O.P. CIT. Traducción de María Casas, cedida por la traductora. Derramamiento de sangre. Entrevista a Karl Marx, publicada por el Chicago Tribune, diciembre de 1878, Nueva York. The American Institute for Marxist Studies, EMS, 1972. Traducción de Constantino Bértolo, cedida por el traductor. Confluencias y alianzas, el partido de clase y las otras clases, la carta circular a Abebel, W. Liebnecht, W. Brake y otros, septiembre de 1879, en K. Marx y F. Engels, obras escogidas, O.P. CIT. Contra el fatalismo histórico, primer y segundo borradores de respuesta a la carta de Vera Ivanova Zasulich, en Marx y Engels, escrito sobre Rusia. Dos, el porvenir de la comuna rusa, México de F. Ediciones pasado y presente, 1980. Traducción de Félix Blanco. Carta a Vera Ivanova Zasulich. Carta a Vera Ivanova Zasulich, 1881, en K. Marx y F. Engels, correspondencia, La Habana, ediciones política, S barra diagonal F. Familias, Karl Marx, nota de lectura de Louis H. Morgan, Ancient Society, Londres, 1877, en los apuntes etnológicos de Karl Marx, México de F. Siglo XXI Editores, 1988. Traducción de José María Ripalda, cedida por el traductor. Recepción de El Capital en Inglaterra. Carta a Friedrich Adolf Zord, 15 de diciembre de 1881, en K. Marx y F. Engels, obras escogidas, O.P. CIT. Rusia como vanguardia revolucionaria. Prólogo a la edición rusa del Manifiesto Comunista, 1882, en Manuel Sacristán Luzón, ed. Obras de Marx y Engels, O.M.E., volumen 9, O.P. CIT. Especulum final. Friedrich Engels. Discurso ante la tumba de Marx, 17 de marzo de 1883, en Marxist Internet Archive, 1999. Principal bibliografía utilizada. Adoratsky, V. Diar, Karl Marx, Obras escogidas, tomo 1, edición del Instituto Marx-Engels Lenin de Moscú, Barcelona, ediciones Europa-América, 1938. Althusser, Lewis, La revolución teórica de Marx, México de F. Siglo XXI Editores, 1967. Marx dentro de sus límites, Madrid, A.C.A.L. 2003. Política e Historia. De Maquiavelo a Marx, Buenos Aires, C.A.T.S. Editores, 2007. Althusser, Lewis y Etienne Balibar, para leer El Capital, México de F. Siglo XXI Editores, 1969. Althusser, Lewis, E.T.A.L. Polémica sobre marxismo y humanismo, México de F. Siglo XXI Editores, 1968. Anderson, Kerry, Consideraciones sobre el marxismo occidental, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1979. Aricó, José, Marx, Nicolai F. Danielson, Engels. Correspondencia 1868 a 1895, México de F. Siglo XXI Editores, 1981. Aron, Raymond, El marxismo de Marx, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2010. Austin, John L., Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 1962. Bagú, Sergio, Marx, Engels. Diez conceptos fundamentales, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1972. Balakrishnan, Gopal, Marx, el abolicionista, en New Left Review, 90, febrero de 2015. Marx en Transición, en New Left Review, 91, abril de 2015. Beckerman, Gerard, Vocabulario básico del marxismo, Barcelona, crítica, 1983. Berlín, Aisae, Karl Marx, Madrid, Alianza, 2009. Bianchi, Marina, La teoría del valor desde los clásicos a Marx, Madrid, Alberto Corazón, editor, 1975. Blanchot, Maurice, La risa de los dioses, Madrid, Taurus, 1976. Blumenberg, Werner, Marx, Barcelona, Salvat, 1987. Bottomore, Tom, Ed, Diccionario del pensamiento marxista, Madrid, Tecnos, 1984. Casanova, Carlos, Estética y producción en Karl Marx, Santiago de Chile, Ediciones Metales Pesados, 2016. Chevarría, Bolívar, El discurso crítico de Marx, México de EFE, Ediciones Cera, 1973. Corno, Auguste, Carlos Marx. Federico Engels, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975. Derrida, Jack, Espectros de Marx. El Estado de la Deuda, El Trabajo del Duelo y la Nueva Internacional, Madrid, Trota, 1995. Dove, Maurice, Etal, Estudio sobre el Capital, Madrid, Siglo XXI, 1973. Dawn, Douglas, Entender el Capitalismo. Un análisis crítico de Karl Marx a Amartya Sen, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2003. Dussel, Enrique, Hacia un Marx Desconocido. Un comentario de los manuscritos, 1861 a 1863. Iztapalapa, Siglo XXI, 1988. Eagleton, Thierry, ¿Por qué Marx tenía razón? Barcelona, Península, 2011. Engels, Friedrich, Antidurin, Madrid, Ciencia Nueva, 1968. Enzensberger, H.M., Conversaciones con Marx y Engels, Barcelona, Anagrama, 1999. Estebanel y Surinach, Santiago, El Comunismo, Madrid, Imprenta Helénica, 1921. Federici, Silvia, Calibán y la Bruja. Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, Madrid, Traficantes de Sueños, 2010. Bajo licencia Creative Commons, disponible en https2.diagonal.diagonal.www.traficantes.net Ferguson, Sara y David McNally, Capital, Fuerza de Trabajo y Relaciones de Género, Introducción en Lisbogel, OP. CIT Fernández Buey, Francisco, Contribución a la Crítica del Marxismo Cientifista, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1984. Fernández Liria, Carlos, para que servimos los filósofos, Madrid, los libros de la Catarata, 2016. Fernández Liria, Carlos y Luis Alegre Saunero, El orden de El Capital. ¿Por qué seguir leyendo a Marx, Madrid, Acal, 2010? Fisbach, Frank, Marx. Releer, El Capital, Madrid, Acal, 2012. Friville, Jan, Ed, Marx y Engels, Sobre la Literatura y el Arte, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1972. Fromm, Erich, Marx y su Concepto del Hombre, México, DF, Fondo de Cultura Económica, 1961. Fukuyama, Francis, El Fin de la Historia y el Último Hombre, Barcelona, Planeta, 1994. Gabriel, Mary, Amor y Capital. Carl y Jenny Marx y el Nacimiento de una Revolución, Barcelona, El Viejo Topo, 2014. García Noval, Constantino, Ed, Marx Esencial, Barcelona, Montesinos, 2013. González Varela, Nicolás, Marx Desconocido, Sobre la Ideología Alemana, Copyleft, 2012. Grespan, Jorge, O Negativo do Capital, Sao Paulo, Espresa o Popular, 2012. Gutermann, Norbert y Henry Lefebvre, I.D.S., Marx, Carl, O.Eubres, Choices 1 y 2, París, Gallimard, 1963. Harvey, David, Guía de El Capital de Marx, Libro I, Madrid, Acal, 2014. Guía de El Capital de Marx, Libro II, Madrid, Acal, 2016. Hegel, Friedrich, Filosofía de la Historia Universal, Madrid, Lozada, 2010. Heinrich, Michael, Cómo leer, El Capital de Marx, Madrid, Escolar y Mato, 2011. Oak, Sidney, La Génesis del Pensamiento Filosófico de Marx. De Hegel a Feuerbach, Barcelona, Barral, 1974. Ibáñez, Jesús, El Delirio del Capitalismo, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2014. Coan, Néstor, Ideario Socialista. El Socialismo desde una perspectiva histórica, Buenos Aires, Lonseyer, 2003. Nuestro Marx, Madrid, La Oveja Roja, 2013. Korch, Karl, Karl Marx, Madrid, Ediciones Folio, 2004. Lebovitz, Makoá, Más allá de El Capital. La Economía Política de la Clase Obrera en Marx, Madrid, Acal, 2005. Lordon, Friedrich, Capitalismo, Deseo y Servidumbre. Marx y Espinosa, Buenos Aires, Tinta Limón, 2015. Mandel, Ernst, Althusser, Corrige a Marx, Encuatrieme Internationale, Número 41, Antigua Serie, Enero de 1970. Martínez Llanesa, Manuel, Valor y Precio en Marx. A propósito de El Orden de El Capital, de Fernández Liria y Alegre Saunero, disponible en martínez Marzoa, Felipe, de la Revolución, Vigo, Alberto Corazón, Editor, 1976. La Filosofía de El Capital, Madrid, Taurus, 1981. Marx, Karl, Teoría Económica, Barcelona, Península, 1967. Manuscritos de Economía y Filosofía, Madrid, Alianza, 1968. La Guerra Civil en Francia, Madrid, Ricardo Aguilera, Editor, 1970. Señor Vod, Madrid, Ciro, 1974. Cuadernos de París. Notas de lectura de 1844. Adolfo Sánchez Vázquez, Ed, México D.F., Ediciones Cera, 1974. El Capital. Crítica de la Economía Política, 8 Vols, Madrid, Siglo XXI de España, 1975. Cartas a Kugelman, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975. Contribución a la Crítica de la Economía Política. Con la introducción de 1857, Alberto Corazón, Editor, 1976. La Diplomacia Moderna, Madrid, Edith, Taller de Sociología, 1979. Escritos de Juventud, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1982. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 barra diagonal el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Madrid, Espasa Calpe, Col, Austral, 1985. Poemas, Barcelona, El Viejo Topo, 2000. La Ideología Alemana y otros escritos filosóficos, Madrid, Lozada, 2005. Cuaderno Espinosa, Sevilla, Ediciones de Intervención Cultural Montesinos, Nicolás González Varela, Ed, 2012. Páginas Malditas, Buenos Aires, Libros de Anarres, 2012. Sobre el Suicidio, Barcelona, El Viejo Topo, 2012. Textos de Filosofía, Política y Economía. Manuscritos de París. Manifiesto del Partido Comunista, con Friedrich Engels. Crítica del Programa de Gota, Madrid, Gredos, 2012. Con Estudio Introductorio de Jacobo Muñoz. Artículos Periodísticos, Barcelona, Alba Editorial, 2013. Escritos sobre la Comunidad Ancestral, La Paz, Fondo Editorial y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2015. Marx, Karl y Daniel Benzayt, Contra el Expolio de Nuestras Vidas. Una Defensa del Derecho a la Soberanía Energética, a la Vivienda y a los Bienes Comunes, Madrid, Errata Naturae, 2015. Marx, Karl y Friedrich Engels, La Sagrada Familia, México, D.F. Grijalvo, 1967. Cartas sobre las Ciencias de la Naturaleza, Barcelona, Anagrama, 1975. Manifiesto Comunista, Barcelona, Crítica, 1998. Marx, Karl, Friedrich Engels y Ernst Tronke, Los Grandes Hombres del Exilio. Escrito entre mayo y junio de 1852, Buenos Aires. Editorial Las 40, 2015. Marx, Karl, Friedrich Engels y Lenin, Acerca del Anarquismo y el Anarcosindicalismo, Moscú. Editorial Progreso, S barra diagonal F. Matic, Paul, Crisis económica y teorías de la crisis. Un ensayo sobre Marx y la Ciencia económica, Madrid, Maya Ediciones, 2014. Cleian, David, de Hegel a Marx, Barcelona, A. Redondo Editor, 1972. Karl Marx, Subida y sus Ideas, Barcelona, Crítica, 1983. Mering, Franz, Carlos Marx, Barcelona, Grijalvo, 1967. Mora Plaza, Antonio, Sobre el problema de las transformaciones de los valores a precios. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 25, 2010. Muñoz, Jacobo, Ed, Marx, Barcelona, Península, 1988. Napoleoni, Claudio, Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx, Barcelona, Oikostau, 1974. Naredo, José Manuel, La economía en evolución, Madrid, siglo XXI, 2015. Petrovic, Gajo, Marxismo contra Estalinismo, Barcelona, Seix Barral, 1970. Rendueles, César, Ed, Antología, Karl Marx, El Capital, Madrid, Alianza, 2010. Riazanov, David, Marx y Ángeles, Buenos Aires, Claridad, 1962. Richard, Nelly, Debate con Jack Derrida. Los Fantasmas de Marx, 2014. Disponible en http2.diagonal-antroposmoderno.com. Rodríguez, Juan Carlos, De que hablamos cuando hablamos de marxismo. Teoría, Literatura y Realidad Histórica, Madrid, ACAL, 2013. Rosenberg, D.I., El Capital de Carlos Marx, Comentarios al Primer Tomo, México DF, Ediciones de Cultura Popular, 1978. Rubel, Maximilien, Páginas escogidas de Marx para una ética socialista, Buenos Aires. Amorortu Editores, 1974. Sacristán Luzón, Manuel, M.A.R.X., Máximas, Aforismos y reflexiones con algunas variables libres, Salvador López Arnal, Ed, Barcelona, El Viejo Topo, 2003. Escrito sobre El Capital y Textos Afines, Barcelona, El Viejo Topo, 2004. Seis conferencias. Sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, Salvador López Arnal, Ed, Barcelona, El Viejo Topo, 2005. Sánchez Vázquez, Adolfo, Ciencia y Revolución. El marxismo de Althusser, Madrid, Alianza, 1978. Saña, Heleno, Cultura Proletaria y Cultura Burguesa, Algorta, Ciro, 1972. Sempere, Joaquín, Ed, Marx, El arma de la crítica, Antología, Madrid, Los libros de la Catarata, 2013. Sartelli, Eduardo, La cajita infeliz. Un viaje marxista a través del capitalismo, Madrid, Acal, 2014. Serrano, Raúl, Estética y marxismo, Buenos Aires, Ediciones del CCC Floreal Gorini, 2009. Silva, Ludovico, El estilo literario de Marx, México D.F., Siglo XXI Editores, 1975. Silva Solar, Julio, A través del marxismo, Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1951. Sloan, Pat, Marx y la economía ortodoxa, Madrid, Fondo de cultura económica, 1975. Sperber, Jonathan, Karl Marx, Una vida decimonónica, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013. Sraffa, Piero, Producción de mercancías por medio de mercancías, Barcelona, Oikostau, 1983. Stedman Jones, Garis, Ed, El manifiesto comunista de Marx y Engels, Madrid, Turner, 2005. Stratern, Paul, Marx en 90 minutos, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2015. Tarkus, Horacio, Ed, Antología Karl Marx, México D.F., Fondo de cultura económica, 2015. Trotsky, León, El pensamiento vivo de Marx, Madrid, Lozada, 2004. Trotsky, Etal, El debate soviético sobre la ley del valor, Madrid, Alberto Corazón, Editor, 1974. Therborn, Goran, Del marxismo al posmarxismo, Madrid, ACAL, 2014. Thompson, E.P., Miseria de la teoría, Barcelona, Crítica, 1981. Tierno, Galván, Enrique, Ed, Antología de Marx, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1972. Bojel, Lise, Marxism and the Oppression of Women. Toward the Unitary Theory, Chicago, Haymarket Books, 2013. Varios autores, Francisco José Martínez, Coord, Romanticismo y Marxismo, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1994. Wayne, Francis, Karl Marx, Barcelona, Debate, 2015. Sim, Howard, Marx en el Soho, Onda Rivia, Iru, 2002. Índice onomástico. Alba, Jacobo Fitz, James Stewart y Ventimiglia, 15 duque de. Alejandro II de Rusia. Alighieri, Dante. Alonso, Juan Martínez. Althusser, Lois. Anenkov, Pavel Vasilievich. Aricó, José. Aristóteles. Arrizabalo, Xavier. Owe, Ignás. Auerbach, Bertolt. Austin, John L. Babeuf, Francois Noel. Bacon, Franci. Bakunin, Mijail. Balzac, Honoré D. Barbés, Armand. Barbón, Nicholas. Barrot, Odilo. Bastélica, Andrés. Bastiat, Frederic. Bauer, Bruno. Bauer, Edgar. Bowman, Sick Moon. Bax, Ernest Belfort. Baze, Yandidier. Bebel, August. Becker, Bernard. Benjamin, Walter. Betam, Jeremy. Beranger, Pierre-Yandé. Bernstein, Edward. Bismarck, Ottobio. Blanc, Lois. Blanchot, Mauriz. Blanqui, Lois Auguste. Blint, Carl. Bloch, Mauriz. Boyce Gilbert, Pierre-Lépez-Sant, Sr. D. Volte, Friedrich. Bonaparte, Carlos Luis Napoleón III. Bonaparte, Luis Napoleó. Bonaparte, Napoleón I. Bonaparte, Príncipe Napoleón, Napoleón José Carlos Pablo. Borbón, Carlos María Isidro D. Borbón dos Sicilias, María Cristina D. Borkewis, Ladislaus-Pohn. Bracke, Wilhelm. Bratzau, Laurence. Breitman, Hans. Britt, John. Brissot, Jacques-Pierre. Brockhaus, Heinrich. Bronte, Amélie. Bouches, Philippe. Buchner, George. Buonarroti, Filippo. Bournes, Mary. Bous, Moritz. Cabet, Etienne. Calderón de la Barca, Pedro. Calone, Charles-Alexandre, Visconde D. Campbell, Cullen. Carey, Henry. Carlos, Don, Carlos María Isidro de Borbón, V. Borbón. Carlos María Isidro D. Carlos I de Inglaterra. Carlos IX de Inglaterra. Carlos X de Inglaterra. Carrillo, Santiago. Chiago. Caucidiere, Marc. Cabaignac, Luis Eugeni. Cervantes, Miguel D. Chamizo, Adelbert-Pon. Changarnier, Nicolás. Chapman, John. Charras, Jean-Baptiste Adolfo, Chernyssevsky, Nicolai, Cicerón, Marco Tulio, Clive, George, Cobden, Richard, Coyetti, Lucio, Comte, Auguste, Concha e Irigoyen, Manuel Gutiérrez de la, Considerant, Victor, Constant, Benjamin, Cornu, Auguste, Cassen, Vincent, Cobel, George, Kramer, Andreas Wilhelm, Cracker, Roger, Cramwell, Olive, Cuno, Teodor, Danielson, Nicolai, Fransevich, Danton, George, Jaque, Darwin, Charles, Demócrito, Depress, Marcel, Derrida, Jack, Desmolins, Camille, Destut, Marqués de Tracy, Antoni Elois-Claude, Desamy, Teodore, Deout Paul, Jean-Joseph-Ange, Dickens, Charles, Diezgen, Joseph, Diógenes, Laercio, During, Carleugen, Dulce y Garay, Domingo, Dunker, Franz, Dunoyer, Charlie, Dupin, André, Ducel, Enrique, Dylan, Bob, Eagleton, Terry, Eccarius, Johan George, Engels, Frieder, Enrique V de Francia, Enrique VII de Inglaterra, Enrique VIII de Inglaterra, Epicur, Escosura, Patricio de la, Espartaco, Espartero, Baldomero Fernández, Estoveo, Eulenburg, Philip Frederick Alexander, Príncipe de, Eusebio de Cesárea, Foucher, León, Fabre, Jules, Federici, Silvi, Federico Guillermo III de Prusia, Federico Guillermo IV de Prusia, Ferguson, Susan, Fernando VII de España, Fernández Liria, Carlos, Feuerbach, Ludwig, Feuerbach, Paul Johann Hansen Ritter Bon, Fichte, Johann Gottlieb, Flaubert, Gustave, Flerowski, N. Verbi Vassili Vassilievich, Fortescue, J., Foster, John Bellum, Faurier, Charles, Franco, Francisco, Freiligrath, Ferdinand, Friedman, Milton, Fromm, Erich, Fukuyama, Francis, Gabriel, Mary, Gal, Ludwig, Ganesco, Gregori, Garibaldi, Giuseppe, Gardner, H., Gaskel, Elizabeth, Gay, Jules, Gheib, August, Gigot, Philippe, Gladstone, William Edward, Godunov, Boris, Goeck, Madame, Gheck, Goethe, Johann Wolf Gambon, González, Felipe, González Varela, Nicolás, Graciano, Gramsci, Antonio, Grantaff, Sir Mountstuart Elphinstone, Greg, William R., Grimm, Jacob, Grohlman, Carl, Grun, Carl, Guevara, Ernesto Che, Guillermo Tres de Orange, Guisot, François, Gulich, Gustav Bonn, Gumpert, Edward, Gurrea, Manuel, Gutermann, Norbert, Abba Koop, Eichel, Ernst, Alice, John, Arnie, Julian, Harrison, Willia, Atzfeld, Sophie, Ausman, George Eugene, Astausen, August Bonn, Hayek, Friedrich, Kegel, George Wilhelm Frickrich, Eine, Heinrich, Eineke, Johann Gottlieb, Jensen, Carr, Elvetius, Claudi, Adrian Weizze, Eppner, Adolf, Erbeck, George, Gess, Mosé, Ezequiel, George, Ezequiel, George, Ince, Eugene, Hochberg, Carl, Hodgkin, Thomas, Olbach, Paul Heinrich, Dietrich Bonn, Homero, Ope, George, Turner, Leonard, Hugo, Victor, Hunter, Julian, Inman, Henry Mayers, Infante, Facundo, Isabel II, de España, Isabel I, de Inglaterra, Cowbert, Hipólit François, Jones, Ernest, Jones, Oven, Jotran, Lucien, Julio César, Cayo, John, Germán, Cahi, Paul, Kant, Immanuel, Koan, Néstor, Koch, Charles Paul D., Kopen, Friedrich, Kosut, Janos, Krug, Wilhelm Traugott, Kugelman, Ludwig, Lakan, Jack, Laclau, Ernesto, Lafargue, Pau, Lafitte, Jack, Lamartine, Alponce D., Lamoriciere, Christophe Leon, Lancelotti, Giovanni, Paolo, Lande, R., Lange, Friedrich Albert, Lasalle, Ferdina, Lauterbach, Wolfgang Adam, Lab, Harriet, Teresa, Leflo, Adolf, Lefebvre, Henry, Lenitz, Gottfried, Wilhelm, Lenin, Vladimir y G. Giuliano, Lerox, Pierre, Lessing, Gottold, the Prime, Levinas, Emmanuel, Liebig, Justus Bonn, Liebnecht, Wilhelm, Linguet, Nicolás, Lac, John, Lope de Vega y Carpio, Félix, Lou, Bob, Lovie, Maco, Louvess, Víctor Lé, Loucraft, Benjamin, Luis XVIII de Francia, Luis Felipe I de Francia, V Orleans, Duque de Lukács, George Lutero, Martín Macaulay, Thomas Machado, Antonio Macfarlane, Ellen Madós, Pascual Magnán, Bernard Pierre Magno, Alejandro, III de Macedonia Men, Henry Malthus, Toma Mandel, Ernest Mandeville, Bernard Marat, Jan Pau Marcuse, Herbert Mariategui, José Carlos Martín, Alexandre Albert Martín Gaité, Carmen Martínez Llanesa, Manuel Martínez Marzoa, Felipe Marx Heinrich Marx Karl Matheus John Maurer George Ludwig Bonn Meyer Sigmund Massini Giuseppe Magnali David Meissner Otto Mendelssohn Moses Metternich Clemens Bonn Meyer Rudolph Meyer Siegfried Miege James Miege John Stewart Miege Lawrence Milton John Miquel Miquel Johan Mirabeau Honore Gabriel Ricchetti Conde D Miras Joaquín Moilin Jules Antoine Tony Montesquieu Charles Luis de Secundat Barón D Mora Plaza Antonio Morgan Louis Henry Moro Thomas Morse Arthur Molenbruch Christian Friedrich Molnir Adolf Muñoz Jacob Muñoz Mada Mis Señoritas La regente María Cristina Casada Con Fernando Muñoz Y sus hijas Isabel Y María Luisa Respectivamente Murad Joaquín Napoleón Napoleón Y Bonaparte V Bonaparte Napoleón Y Napoleón Príncipe Napoleón José Carlos Pablo Bonaparte V Bonaparte Príncipe Napoleón Napoleón José Carlos Pablo Narváez Y Campos Ramón Marí Novilim Carl Oconor Fe Argus O'Donel Leopold O'Donovan Rosa Yeremahíe Octaviano Cayo Julio César Orleans Duque D. Luis Felipe I de Francia Orsini Felice Ortez Giovanni Mari Ovidio Nazón Publio Oven Robert Paepe César D. Palafox José Rebolledo Pequeor Constantín Pedro Hiderrusia El Grande Bill Robert Pérez Galdós Benito Perret Henry Petty William Picard Ernest Piketty Thomas Plejanov Georgi Plutarco Pape Carl Paulanzas Nico Proón Pierre Joseph Pucheta José Muñoz Piat Félix Kesnay Kesnay François Radezky Joseph Rae John Ramoneda y Molins Josep Raspail Francois Vicente Rattel Jan Pierre Lamote Raumer Friedrich Pohn Reich Eduard Reymarus Germán Samuel Reuter Fritz Riazanov David Ricardo Davi Riekman Hord Ríos Rosas Antonio De Los Robespierre Maximilien Robin Paul Roche Jaquelin Lois Dubergier De La Rodríguez Juan Carlos Ros De Olano Antonio Roseau Jan Jack Roger Collard Pierre Paul Roge Arnault Rutenberg Adol Sacristán Manuel Sagasti Manuel Saint-Just Lois De Saint-Simon Henry De Salamanca Marqués De José De Saltikov Príncipe Alexey Sánchez Vázquez Adolfo Sand George Santa Cruz y Pacheco Francisco Sartorius Luis José Savinj Friedrich Carl Biou Sey Jean Baptiste Schaper Eduard Bon Schaper Carl Stiegler Friedrich Christian Friedrich Scram Carl August Schulze Gottlob Ernst Schurz Carl Wixer Johann Baptiste Biou Semprun Jorge Serraiger Auguste Serrano y Domínguez Francisco Shakespeare William Siever Nicolai Simplicio Sismondi Jean Charles Leonard Smith Ada Smith Sidney Sobol Albert Sócrates Sorge Friedrich Adolf Sperber Jonathan Spinoza Baruch Standing Guy Stenghens Sweetberg Heinrich Germán Stenghal Henry Bailey Stewart James Storch Heinrich Friedrich Bond Strauss David Friedrich S. Mary Bertalan Tassito Cayo Cornelio Tanuro Daniel Tarkus Horacio The Show Gustav Taquerai William Macbeth Thibaut Anton Friedrich Justus Ties Adolf Thompson E. P Thornton William Thomas Tierno Galván Enrique Tirso de Molina Fray Gabriel Tellez Townsend Joseph Trelat Ulisse Tremaux Pierre Tremenere Hugh Seymour Turgot Jack Tyler Bat Ure Andrew Bayant Edouard Valdez Geronim Vallès Jules Beleyo Cayo Binoy Jospe Viriato Bojel Liz Boat Carr Volter Franco Ismaria Rowet Guade Benjamin Bagener Germán Baitlin Wilhelm Beninim Johann Beston John Westphalen Edgar Bon Westphalen Juana Berta Julie Jenny Bon Westphalen Ludwig Bon Beidemeyer Josep Wigand Otto Wigich August Wirt Max Wolf F Christian Bon Wolf Wilhelm Brangel Carl Gustav Sassulich Vera Ivanov Sukhovski Nikola Ivanovich Sola Emile Sofl Enrique Karl Heinrich Marx Prasby Treveris Alemania 5 de mayo 1818 Londres Reino Unido 14 de marzo 1883 Fue un intelectual y militante comunista alemán de origen judío En su vasta e influyente obra incursionó en los campos de la filosofía la historia la sociología y la economía Junto a Friedrich Engels es el padre del socialismo científico del comunismo moderno y del marxismo sus escritos más conocidos son el manifiesto comunista en coautoría con Engels y el capital en Qu princes 15 de marzo y la política y ev�ando en la frquina y la